Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad del Desarrollo, le doy la bienvenida a todos. A todos aquellos que están aquí en este Zoom y a todos aquellos que nos están viendo por UDD TV. Esta actividad está organizada por el Programa de Magíster en Derecho de la Empresa, el Programa de Magíster en Derecho Ambiental y el Estudio Jurídico Especializado en Temas Ambientales, I.I.L.O. Les pido a todos apagar sus micrófonos y mantenerlos apagados durante todo el seminario. Los invito también a presentar sus preguntas en el chat, que ya lo veo activo. Estaremos recogiendo y agrupando las preguntas. En la segunda parte del seminario, los panelistas tendrán unos minutos para responder esas preguntas. Nos hemos reunido esta tarde para reflexionar sobre el artículo 6 del Acuerdo de París. Y para ello, contamos con inmejorables panelistas, a quienes paso a presentar en un minuto. Y a quienes agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación. Ustedes son los protagonistas del tema que analizaremos hoy y es un privilegio para nosotros contar con todos ustedes hoy. Por supuesto, como es común en estas actividades, las opiniones aquí vertidas son personales y no representan necesariamente a la Universidad del Desarrollo o a otras organizaciones e instituciones. Voy a proceder a presentar a nuestros panelistas y los temas específicos que van a presentar. En primer lugar, quiero presentarles a la señora Paulina Riquelme que presentará sobre la idea de retomando las negociaciones del artículo 6. Paulina es socia principal de I.I. Law, abogada de la Universidad Católica, máster en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad de Tulane y además es profesora de nuestro magíster y miembro del Consejo Asesor de Postgrados de la Universidad del Desarrollo. Quiero presentarles también al señor Christian Patrickson que presentará el tema Transitando de Kioto a París Desafíos y oportunidades para traspasar los MDL al mecanismo del artículo 6.4 del Acuerdo de París. Cristian es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica tiene un MBA de la Sloan School of Management del MIT con especialización en finanzas y es fundador de Strat Carbon Limitada. También les quiero presentar al señor Juan Pedro Serle que presentará el tema Cobro de un impuesto a las transacciones sobre los resultados de mitigación de transferencia internacional ITMOS del artículo 6.2 del Acuerdo de París Como todos ustedes saben el Acuerdo de París está lleno de acronismos que hay que ir conociendo Juan Pedro es bioquímico de la Universidad de Chile y es jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía con más de 20 años de experiencia en el diseño e implementación de políticas ambientales, energéticas y de cambio climático incluidas las tarifas de carbono y las negociaciones climáticas. También les quiero presentar a la señora Carolina Urmeneta que presentará sobre beneficios del artículo 6 en la implementación de la contribución determinada a nivel nacional y estrategia climática de largo plazo de Chile. Carolina es jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Además es ingeniero en biotecnología de la Universidad de Chile y máster en ciencias de la sostenibilidad de la Universidad Pontificia de Salamanca. Les presento también al señor José Eduardo Sanhuesa cuyo tema es aspectos metodológicos del artículo 6 doble contabilidad y ajustes correspondientes del Acuerdo de París. José Eduardo es consultor internacional en las negociaciones sobre cambio climático e investigación del Centro IUAI Earth de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es licenciado de la Universidad de Chile en química teórica y consultor de la CEPAL del año 2007 al 2013. También fue director del Instituto de Ecología Política IEP. Ha asistido a todas las COP la mayoría de las veces representando a Chile en las negociaciones y como consultor del gobierno y de distintos organismos. También quiero presentarles al señor Julio Cordano cuyo tema esta tarde es negociaciones del artículo 6 visión de Chile y expectativas COP26. Julio es jefe del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es licenciado en Historia de la Universidad de Chile y máster en Gestión Pública de la Universidad de Victoria en Wellington. Fue cónsul y encargado de Asuntos Políticos de la Embajada de Chile en Italia y es miembro del Adaptation Committee de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tremendo equipo de consultores de panelistas. Les quiero dejar entonces con la señora Paulina Riquelme de IILO para que haga la primera presentación de esta tarde. Adelante señora Riquelme. Muchas gracias profesor Campuzano. Muchas gracias también a la Universidad del Desarrollo al magíster de Derecho de la Empresa y Derecho Ambiental de la Universidad y a nuestros expositores por su excelente disposición frente a la invitación para poder exponer sobre este interesante y debatido artículo que nos ha traído algunos dolores de cabeza y que resulta relevante en la negociación. Voy a compartir pantalla si hay alguna dificultad. Ustedes me dicen. ¿Se ve bien la pantalla? Muy bien. Perfectamente bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces me ha tocado hacer una introducción a este interesante panel de conversación sobre las negociaciones del artículo 6 del Acuerdo de París y en ese contexto solamente indicar que este Acuerdo de París de Tratado Internacional que finalmente vio la luz el 12 de diciembre del 2015 lo que busca es organizar y reforzar la respuesta mundial a la amenaza al cambio climático a través de acciones coordinadas con tres objetivos mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los dos grados y proseguir los esfuerzos para limitar este aumento de la temperatura a 1.5 grados respecto a los niveles preindustriales aumentar la capacidad de adaptación promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases efecto invernadero y situar flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo bajo en carbono bajas emisiones en efecto invernadero el acuerdo de París tiene varios aspectos clave en su articulado pero hoy día nos vamos a referir a uno de ellos al artículo 6 y el artículo 6 tiene básicamente mecanismos de colaboración o cooperación entre los países y tiene enfoques relacionados con el mercado y enfoques no relacionados con el mercado obviamente que el acuerdo de París tiene muchos otros temas pero este es el tema que generó debate en la COP25 y que buscamos retomar en camino a Glasgow el artículo 6 a modo de contexto establece la posibilidad de que las partes opten voluntariamente por un enfoque colaborativo que las apoye en la implementación de sus contribuciones nacionalmente determinadas para lograr mayor ambición en las medidas de mitigación y adaptación junto obviamente con promover desarrollo sostenible y cuidar la integridad ambiental de esta forma destacan tres párrafos importantes el artículo 6.2 que establece un mecanismo de colaboración bilateral a través de la transferencia de resultados de mitigación que se denominan por su nombre en inglés ITMOS para el cumplimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas y que podrían implicar reducciones de emisiones que pueden ser medidas en toneladas de CO2 o en kilowatt hora de energía renovable generada y lo cual requiere aplicar una contabilidad robusta que asegura entre otras cosas la ausencia del doble cómputo por otra parte el artículo o el párrafo 6.4 que establece la posibilidad de crear un mecanismo internacional de carbono para la transferencia de unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero sea administrado por los estados o el sector privado en cualquier lugar del mundo y enfoques de no mercado establece una plataforma para la cooperación climática entre países sin recurrir a enfoques de mercado sino más bien a programas de cooperación entre los países uno de los principales desafíos en torno a las negociaciones de la COP25 fue básicamente destrabar las negociaciones sobre la aplicación del artículo 6 como sabemos esto se avanzó pero no se logró destrabar del todo se remitieron todos los antecedentes para ser analizados ahora en la próxima conferencia de las partes que se va a realizar el próximo año algunas de las posiciones de las partes ya nuestros panelistas nos podrán detallar alguna de ellas pero básicamente por ejemplo China en representación del G77 señaló que las negociaciones del artículo 6 debieran reflejar la diversidad de las perdón de las contribuciones nacionalmente determinadas y centrarse en evitar el doble conteo y proporcionar fondos predecibles para la adaptación Suiza por el grupo de integridad ambiental destacó el artículo 6 como una oportunidad para aumentar la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas pero no apoya la transición de créditos provenientes del mecanismo de desarrollo limpio protocolo de Australia Australia en cambio apoya la necesidad de que las reglas del artículo 6 faciliten mecanismos de mercado para aumentar la ambición pero manifestó su intención de que se permitiera la utilización de créditos provenientes del protocolo de Kyoto para dar cumplimiento a su NDC en el contexto del acuerdo de París Brasil por Argentina Brasil y Uruguay describió sus expectativas sobre financiación climática y obviamente pidió a los países desarrollados que aumente su ambición con respecto al fondo verde para el clima y el fondo de adaptación entonces esas fueron las posiciones que se manifestaron esto es en un resumen y que finalmente no permitieron avanzar más sustantivamente en el libro de reglas necesarias para la implementación del artículo 6 ¿qué pasa con Chile y el artículo 6 en la actualización de la contribución nacionalmente determinada que presentó Chile el 9 de abril en que comprometió una trayectoria para alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 mediante un presupuesto de emisiones entre el 2020 y el 2030 y un pico al 2025 reconoce el artículo 6 del acuerdo París en la actualización señalando expresamente que Chile reconoce que el artículo 6 es un mecanismo que permite a los países implementar acciones de mitigación de manera costo efectiva así como adelantar la implementación de nuevas tecnologías a través de la colaboración voluntaria con otras partes por ejemplo a través de este mecanismo bilateral que es la transferencia internacional de resultados de mitigación y también en el fondo reconociendo y promoviendo la participación del sector privado y en este sentido se comprometió a la conformación de una mesa pública o privada para determinar una política específica para el uso de mercados que vele por integridad ambiental evitar la doble contabilidad y fomentar el desarrollo sostenible contarles a modo de contexto porque este es un tema que surge a propósito de la discusión del párrafo de los párrafos pertinentes del artículo 6 sobre la continuidad del protocolo de Kioto y el mecanismo de desarrollo limpio como también de los créditos que provienen de la implementación de este mecanismo este protocolo de Kioto dividió a los países en los países anexo 1 que son los países desarrollados en los países anexo 2 los países en vías de desarrollo y estableció metas para los países anexo 1 los países desarrollados y permitía poder recurrir a certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir con sus compromisos entonces el protocolo Kioto estableció tres mecanismos para poder permitirle a las partes cumplir con sus compromisos uno de comercio de emisiones otro mecanismo de implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio en este contexto Chile es país anexo 2 en el contexto del protocolo Kioto es un país activo respecto al mecanismo de desarrollo limpio tiene 103 proyectos MDL registrado 17 proyectos en proceso de validación ahí Cristian nos puede contar un poco más y involucran a distintos sectores por ejemplo hidroeléctrico solar eólicos etcétera y en este sentido el MDL es un aspecto relevante a la hora de poder determinar cuál es la posición que se toma respecto del libro de reglas del artículo 6 del acuerdo de París en el contexto de la COP26 y finalmente el desafío pendiente en estas negociaciones que viene es completar el libro de reglas del acuerdo de París y revisar entonces aspectos vinculados con la transición de Kioto París desde el MDL al cárrafo 6.4 del acuerdo de París Paulina estamos perdiendo perdimos a Paulina parece por un tema de conexión vamos a ver si se reconecta de inmediato vamos esperando un minuto si ya me conecté profesor ahí volve Paulina te sugiero que desconectes tu video voy a desconectar mi video en todo caso solamente me queda la última la última diapositiva para darle pie entonces a Cristian voy a a finalizar entonces con los desafíos del artículo 6 perfecto ahí estoy mostrando mi pantalla no sé si se ve se ve perfectamente muchas gracias los desafíos es completar el libro de reglas determinar la transición de Kioto París requerimientos de contabilidad robusta y ajuste correspondiente a las unidades de emisión transable requisitos de reportabilidad y transparencia el desarrollo de un mecanismo de MRV robusto establece el cobro de un impuesto a las transferencias de los resultados de mitigación de transferencias internacionales de los ITMOS cómo velar por la integridad ambiental y evitar la doble de contabilidad y cómo promover el uso y desarrollo de un mercado de emisiones eso entre otros aspectos son los desafíos pendientes para el COP26 y con esto yo termino mi presentación muchas gracias muchísimas gracias Paulina por una extraordinaria presentación que nos sitúa en el tema de una manera inmejorable así que muchísimas gracias y quiero pedirle entonces a nuestro segundo panelista al señor Cristian Patrickson que nos haga su presentación ahora hay que sacar la presentación de Paulina y podemos proceder a la de Cristian ya entonces al igual que Paulina no sé si me escuchan bien ahí te escuchamos muy bien no sé si se ve bien ahí se ve muy bien perfecto ya 15 minutos 15 minutos quiero dar las las gracias a Paulina Riquelme de Hilo por la invitación y a la Universidad del Desarrollo al profesor Raúl Fernando Campuzano por la invitación así que sin más trámite y para en atención al al plazo voy a empezar voy a proceder con la presentación a ver si esta cosa funciona no funciona ahí ya entonces lo primero que voy a hacer va a ser una pequeña reseña del mecanismo de desarrollo limpio siguiendo con bueno la COP 25 lo que respecta al artículo 6 del Acuerdo de París que fue lo que pasó rápidamente porque Paulina dio una muy buena introducción lo que es el artículo 6 del Acuerdo de París y el tránsito que es en el fondo el tema de la presentación que estoy haciendo hacia el régimen de París mecanismos de mercado avanza en las negociaciones en este tema en qué quedó por qué no se llegó a acuerdo y y y y y por qué nos interesa esto a nosotros en particular a Chile el tránsito de la de las toneladas de MD los de los proyectos al nuevo régimen de París y finalmente las conclusiones entonces voy a partir acá una pequeña introducción en realidad no voy a detenerme mucho en esto voy a simplemente decir de que en el protocolo de Kioto de 1997 se contemplaron mecanismos de flexibilidad entre los cuales destaca el mecanismo de desarrollo limpio el artículo 12 que permitía en el fondo implementar proyectos en países en vías de desarrollo para que los países desarrollados que tenían compromisos de emisión pudieran cumplir sus objetivos bajo el acuerdo el protocolo de Kioto y este mecanismo escrito en el artículo 12 involucra actividades o proyectos de mitigación en la emisión de gases de efecto invernadero que pudieran darse como iniciativas ya sea bilaterales entre un país desarrollado y otros en vías de desarrollo o bien después se aprobó unilaterales que bueno fue lo que lo que muchos países hicieron proveniente de países en vías de desarrollo unilateralmente hacer este tipo de proyectos y en la COP25 bueno para todos es conocido ya la COP25 logró varios avances en aspectos de negociaciones climáticas desgraciadamente no fue muy exitoso en el tema de obtener el libro de reglas del artículo 6 y era algo que probablemente muchos esperaban también se esperó para la COP24 pero tampoco se logró y bueno la prensa nos fue muy 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 comprensiva acá uno puede ver toda la cantidad de tribunales que salieron pero bueno raya para la suba el tema hay algunas cosas bastante contenciosas hay posiciones bastante complicadas de de en las cuales se tiene que llegar a consenso ¿no? y no se logró entonces ilustrando el contenido del artículo 6 esto también lo voy a pasar rápido Paulina ya lo lo explicó básicamente tenemos artículo 6.2 y artículo 6.4 que son mecanismos de mercado que en el fondo permiten la transacción de iniciativas de reducción de emisiones bajo distintos estándares en el caso del artículo 6.4 se establece lo que se llama el Sustainable Development Mechanism que en el fondo el mecanismo de desarrollo limpio el CDM en el fondo 2.0 básicamente en buen chileno eso es y el artículo 6.2 son iniciativas de cooperación que son parecidas al artículo 6.4 en el fondo tienen que cumplir en el fondo con los mismos principios rectores pero no está bajo la supervisión directa de la convención en el caso del mecanismo de desarrollo limpio y el nuevo mecanismo bajo el artículo 6.4 del acuerdo de París si lo está y por último tenemos el artículo 6.8 que son todos los mecanismos y las iniciativas no mercado en donde ahí entran las finanzas climáticas hay iniciativas de adaptación en fin y así en el fondo está quedando como ustedes ven acá esto quedó pendiente en el artículo 6.8 la supervisión y en fin la definición de quien sea de cargo de esto en el fondo el libro de reglas sigue pendiente entonces el artículo 6 es una pieza clave así como lo fue en el protocolo el artículo 12 por ejemplo el artículo 17 que regulaban todos estos mecanismos de flexibilidad y el artículo 6 lo es también en el caso de los mecanismos de mercado 6.4 6.2 tiene por finalidad ayudar a los países a cumplir los compromisos de mitigación los NDC de manera costo eficiente y establece las reglas de cooperación entre los países y en el caso del artículo 6.2 está muy dado a la cooperación entre los países mientras que el artículo 6.4 es como les dije yo el MDL 2.0 no me quiero detener mucho porque la última parte de la presentación es lo que yo me quiero centrar y lo otro es que bueno estos mecanismos al igual como lo fue el mecanismo de desarrollo limpio involucra directamente al sector privado esto es muy importante y no se trata de que el sector público esté ajeno a esto todo lo contrario pero en gran medida el sector privado es en el fondo el que tiene que tomar de alguna manera la iniciativa en cambiar las tecnologías en fin invertir de otra manera por lo tanto es muy importante el involucramiento del sector privado entonces bueno simplemente de motivación hay un estudio que salió hace poco entonces ¿por qué nos importa esto? bueno se pueden generar ahorros a través de los mecanismos de mercado de alrededor de 250 mil millones de dólares por año al 2030 y aumentar la ambición en 5 gigatoneladas esto de 5 gigatoneladas siempre es re complicado uno siempre se confunde 5 gigatoneladas son 5 mil millones de toneladas por año realmente de repente uno de estos números no le dice mucho el mundo hoy día en 2020 emite anualmente alrededor de 50 mil millones de toneladas por año entonces para tener una idea de orden de magnitud porque la verdad que de repente cuando uno ve este tipo de números no se sitúa mucho ¿qué significa esto? ¿qué es lo que debe transitar? porque en el mecanismo de desarrollo limpio llevamos 20 años se hicieron proyectos y tienen que transitar bueno tienen que transitar el mecanismo de desarrollo limpio dejó como herencia alrededor de 218 metodologías de línea base que son las recetas que se pueden usar para hacer estos proyectos entre pequeños proyectos de pequeña y gran escala ¿cómo nosotros o cómo una entidad hace un proyecto de reducción de emisiones como eso se reconoce esas son las metodologías de línea base la receta de cocina en el fondo eso tiene que transitar porque las reglas cambiaron en Kioto no habían compromisos de todo el mundo sino que el país el mundo estaba dividido en los que tenían compromiso en los que no tenían compromiso por lo tanto las reglas tienen que ajustarse las metodologías tienen que ajustarse las actividades de proyecto ¿cuántos proyectos se han hecho? 7.830 para ser bien preciso proyectos de reducción de emisiones y 332 programas de actividades que son agrupaciones de proyectos más chicos reducciones de emisiones más o menos también tienen que transitar y de acuerdo a estudios que se han hecho son entre 4.000 millones a 21.900 22.000 millones de créditos potencialmente generados entre el 2013 al 2035 no voy a entrar en detalle porque se hace distinción entre créditos pre-2020 en fin y hay otros vintages también que ustedes van a ver más adelante que son relevantes de considerar pero en el fondo en buen castellano en buen chileno de eso estamos hablando de nuevo son 4.000 millones 21.000 millones en ese plazo considerando que el mundo emite 50.000 millones por año es para tener una idea de qué significa esta cosa entonces bueno eso ya lo mencioné estas son las fuentes entonces ¿cuál fue el avance en las negociaciones? bueno transición de proyectos y unidades y unidades no resuelto Brasil India China sobre todo China que es gran tiene más del 50% de los créditos emitidos son partidarios de una transición completa automática mientras que la Unión Europea no postures sobre la mesa proyectos se tienen que re-registrar bajo las nuevas reglas del Acuerdo París como les dije las reglas cambiaron las reglas del MDL son distintas el mundo del MDL es distinto al mundo del Acuerdo París por lo tanto hay que revisar la metodología por lo tanto los proyectos existentes que quieren transitar a un régimen de París tienen que re-registrarse y actualizar sus metodologías de línea base la metodología de nuevo de línea base es como dije la metodología que se usa para determinar la reducción de emisión entonces como ahora todos los países tienen compromiso de reducción eso se tiene que revisar unidades fecha de corte vinculada a la fecha de registro de los proyectos en el texto de negociación 2013 a 2016 en Brasil la sala Brasil puso 2008 porque quiere Brasil que se reconozca todo en fin no se llegó a acuerdo la presidencia propuso crear una reserva para las unidades que no transiten de manera que se puedan usar en caso que se necesiten a futuro etcétera lo cierto el caso detalles más detalles menos no se llegó a acuerdo y por eso entre otras razones no se llegó a cerrar el libro de reglas del acuerdo de París entonces ahora nos vamos a la parte sabrosa la parte interesante la parte medular yo no sé si puedo ver acá porque tengo bueno no veo toda mi pantalla pero este cuadro nos dice la cantidad de proyectos que están registrados y que son potencialmente activos a partir del 2020 acuérdense que el acuerdo de París entra en full vigencia a partir del o sea en acción por decirlo de alguna manera porque ya el artículo el acuerdo de París ya está en vigencia tiene 104 proyectos lo cual no es menor si uno ve el contexto latinoamericano Chile es uno de los buenos de los grandes players por supuesto que va detrás de Brasil pero no tan detrás Brasil tiene como 300 y tanto Chile tiene 104 y tiene estos proyectos pueden reducir 12.2 millones de toneladas por año ese es el potencial de nuevo Chile ¿cuánto emite por año? 112 millones de toneladas por año brutas antes de las capturas que son 65 millones esos números es bueno de nuevo tenerlos en la cabeza para tener una idea de qué estamos hablando qué nos dicen estos números Chile emite 112 millones de toneladas eso es el inventario del 2016 112 millones de toneladas el 2016 112 millones de toneladas por año y estos proyectos representan 12.2 el potencial repito millones de toneladas por año de esos números estamos hablando entonces el potencial histórico previamente de estos proyectos porque estos proyectos no todos emitieron todos los créditos podrían generar alrededor de 72 millones de toneladas los proyectos tienen un potencial de reducción futuro de 12,2 millones está en la tabla en el 2016 las emisiones brutas de Chile fueron ya los dije y el último NDC lo que dio es llegar a los 95 millones de toneladas por año por lo tanto ustedes saquen la cuenta 95 si uno considera estos 12,2 en fin ahora no es cosa llegar y hacer la cuenta porque eso es 95 millones en el año 2016 de alguna manera estos proyectos muchos de ellos han seguido funcionando por lo tanto no es cosa llegar y hacer la resta pero uno tiene los órdenes de magnitud y lo otro que es importante mencionar me parece el 24 de febrero de este año se aprobó la ley 21.210 que en su artículo 16 habla de la creación de un sistema de compensaciones para el impuesto verde hoy día en Chile a partir del 2017 existe un impuesto que está el impuesto verde y uno de los la mayor contribuyente en términos de recaudación es el impuesto al CO2 y el impuesto grava las emisiones de solamente CO2 solo CO2 a partir del 2017 por lo tanto eso ya es una realidad y en este sistema de compensaciones que entraría a funcionar desde el 2023 se están considerando los proyectos del MDL que son la mayoría BCS y Gold Standard Gold Standard son muy pocos BCS son como 20 y tanto MDL ahí lo pueden ustedes lo pueden ver en la pantalla entonces relevancia del MDL para Chile y el potencial de nuevos proyectos es lo que nos interesa bueno acá ustedes pueden ver nosotros hicimos un estudio y se pueden hacer nuevos proyectos claramente en el sector energía mucho que se puede hacer en el sector energía ustedes pueden ver el tipo de proyectos que se pueden hacer y el sector energía representa el 77,6 casi 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile en el año 2016 por lo tanto mucho que se puede hacer ahí el sector también se pueden hacer proyectos en el sector forestal que son las capturas como les dije en el 2016 65 millones en el sector residuos también representa 5,2% de las emisiones y ustedes pueden ver ahí que se pueden hacer proyectos en ese sector también entonces si uno mira bueno cuánto es lo que este estudio estimó 33,3% casi 34 millones de toneladas que se pueden hacer en proyectos de reducción de emisiones bajo el MDL o bajo BCS bajo gold standard que no es menor o sea con de nuevo 34 millones de toneladas abatidas por año potencial y ese potencial como lo vamos a ver más adelante está dentro del rango de precios de 0 a 5 dólares que el precio actualmente del impuesto verde 0 a 5 dólares que es un precio bastante bajo y al lado ustedes pueden ver 35,8 que son proyectos que se podrían hacer en caso de que el precio fuera mayor potencial de abatimiento viable bueno yo ya lo hablé acá con 34 millones de toneladas por año abatidas podríamos llegar a 78 millones de emisiones brutas por año siendo que el NDC al 2030 está proyectando bajar de las 112 a las 95 entonces ustedes pueden ver simplemente más que se queden con los números vean lo que significa eso estos proyectos significa se traducen 62 mil millones equivalentes a lo proyectado por la Comisión de Bienes de Capital en 5 años una inversión adicional de 62 mil millones todo el mundo hoy día habla de la reactivación verde producto de la pandemia recesión bueno hay una oportunidad acá el impacto económico que nosotros calculamos en este estudio 0,3 a 0,6 por ciento de impacto en el PIB tendencial y en cuanto a trabajos asociados y estos son directamente asociados a estos proyectos 516 mil Chile en general crea alrededor de 120 mil puestos de trabajo por año en condiciones normales por lo tanto no es menor principales conclusiones bueno Chile tiene muchos y otros países Chile y muchos otros países se beneficiarían de las reglas claras y un mercado de carbono robusto no sé si ustedes se acuerdan pero Chile fue uno de los grandes players o sea un player muy entusiasta no voy a decir grande porque grande era China India Brasil pero muy entusiasta ciertamente los mecanismos de flexibilidad como el MDL y el futuro SDM Sustainable Development Mechanism facilitarían considerablemente la participación del sector privado en objetivos de mitigación nacionales la gran gracia que tienen estos mecanismos que le dan un precio un precio internacional a la tonelada de carbono y el sector privado juega en el fondo juega las reglas del sector privado y puede invertir y puede tomar decisiones por eso que es muy importante los mecanismos y los proyectos que los usan pueden generar beneficios atractivos lo acabamos de ver en materia de nueva inversión de nuevo crecimiento verde y empleo crecimiento económico sustentable y competitivo y competitivo no nos olvidemos de eso porque si no uno tiene una matriz que es muy intensiva en carbono en fin tarde o temprano va a dejar de ser competitivo porque vamos a tener problemas para arancelarios barreras comerciales etcétera y por último los mecanismos pueden facilitar y propiciar el desarrollo de nuevos instrumentos de financiamiento esto es muy importante mucha gente piensa mecanismos de mercado con los de carbono pero lo que a mí me voy a ver por lo tanto por lo demás creo que incluso más relevante es la cantidad de financiamiento que hay que movilizar que son del orden de los trillones de dólares anuales y estos tipos de mecanismos por ejemplo a través del artículo 6.8 pueden ser funcionales e instrumentales en la estructuración de instrumentos de financiamiento no estamos hablando de carbono no estamos vendiendo y comprando toneladas estamos creando métrica para nuevos instrumentos de financiamiento que permitan financiar los compromisos de reducción de los países alguien tiene que pagar alguien tiene que financiar eso entonces es muy importante y podría ser una parte del puzzle importante esa es mi presentación gracias muchísimas gracias cristian el host me había silenciado estoy feliz de volver a poder comunicarme una muy interpeladora interesante presentación te agradezco muchísimo y ahora quisiera pedirle a Juan Pedro serle que haga la suya adelante Juan Pedro 15 minutos muchísimas gracias ¿me escuchan ahí bien? muy bien muchas gracias Raúl un gusto en verte de nuevo muchas gracias a la UDD y a Paulina por la invitación así que muy gustoso de participar en este webinar hoy día bueno el título no es cierto es hablar sobre estos certificados que se van a transferir en un subartículo del artículo 6 ah wow parece que ahí tuve un rollo volvimos ahí no la puedo disculpa parece que ahí sí entonces la presentación si bien me voy a concentrar en este concepto que se llama en inglés share of proceeds que entiendo en castellano es algo así como el costo de vengado ¿no es cierto? también quisiera hablar en el artículo 6 de un concepto que se llama overall mitigation in global emissions o MGE pues creo que esos dos aspectos están súper relacionados y podrían eventualmente afectar el mercado global de carbono que está promoviendo el artículo 6 entonces en términos del share of proceeds el tema es que no está definido esta suerte de impuestos en el artículo 6.2 que es un tema de gran controversia en la negociación pero sí está definido en el artículo 6.4 y que es lo que dice ¿no es cierto? en el 6.6 que son en realidad son como cuatro sub párrafos del artículo 6.4 lo voy a leer es la única parte que voy a leer dice la conferencia de las partes en calidad de reunión de las partes en el presente acuerdo velará porque una parte de los fondos de vengados en inglés share of proceeds de las actividades que se realicen en el marco del mecanismo a que se refiere el párrafo 4 del presente artículo se utilice para sufragar los gastos administrativos y para ayudar a las partes que son países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos al cambio climático y esto también es un tema porque quienes son particularmente vulnerables esa es otra gran pelea en la negociación para hacer frente a los costos de la adaptación pero un poco de historia este cobro del artículo 6.4 tiene una historia en el MDL que tan detalladamente describió Patrick son Cristian y me ahorró bastante trabajo hay historia esto no es primera vez que se hace y cuál es la historia esto está definido en el artículo 12 que bien lo describió Cristian que es lo que dice el 12.8 dice exactamente lo mismo que está en el 6.4 o sea una parte de estos fondos para cubrir los costos administrativos de la operación del mecanismo del MDL y el resto va a costo de adaptación estas fotos son simplemente para ilustrarles que el tipo de proyectos que se han ido financiando en parte gracias a estos costos de vengados esta es una gráfica interesante me parece mostrarse en naranjo yo la veo como medio amarillo en mi pantalla son los proyectos que ha financiado el fondo de adaptación creado bajo el MDL aquí ustedes cliquean por ejemplo en Chile hay un proyecto conjunto con Ecuador de zonas costeras hay otro proyecto en agricultura financiado por este fondo pero ojo porque uno creería que el fondo de adaptación está financiado 100% por el impuesto proveniente de los certificados de la venta de los certificados pero no es así la mayor parte de la contribución es hasta la fecha esta es la página web del trustee del que administra el fondo que es el Banco Mundial que administra el fondo de adaptación para la convención y ustedes tienen un total de alrededor de casi mil millones de dólares al 7 de julio de este año y la principal contribución son contribuciones voluntarias de los países y si ustedes miran en la segunda columna de izquierda a derecha solo un quinto o sea aproximadamente 200 millones de dólares han provenido de la venta de los certificados provenientes de este bajo este mecanismo del cobro y esto es interesante porque el MDL lo que estableció no es la monetización no es un porcentaje sobre la monetización de esos certificados sino que el fondo de adaptación recibe un número determinado de certificados y después tiene que salir a venderlos al mercado y esta esta es una tabla básicamente para para comentarles que entre el periodo 2009 que se empezó a a materializar la la venta no es cierto de estos certificados desde el fondo de adaptación a la fecha la cantidad no es cierto que les señalé en el gráfico 204 millones y ahí ustedes tienen la cantidad de ser totales que se han que se han vendido son alrededor de 29 mil o 28 millones de unidades y si ustedes eso más o menos hacen un cálculo rápido aproximadamente el promedio no es cierto se habría vendido a 7 dólares la unidad el certificado pero en esta gráfica que es del muestra no es cierto las toneladas de certificados de los CERS vendidos por mes y el promedio mensual de los de los certificados vendidos en el periodo 2018 enero a febrero del 2020 y ustedes ven la enorme variabilidad que ha tenido el precio o sea desde no sé menos menos de un dólar a o de un euro perdón a la derecha a alrededor de 26 27 euros el máximo entonces es interesante este este vínculo que ha hecho el fondo de adaptación no es cierto de 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 tener parte del financiamiento a través de estos de la venta de estos certificados pero uno ve la variabilidad o sea el fondo no cuenta con una cantidad precisa creciente y sostenible en el tiempo de financiamiento para la adaptación o sea yo tengo unas conclusiones respecto a este tipo de financiamiento para un tema que es tan que es tan importante como la adaptación en en el 6.2 esto es un poco volviendo a la negociación ¿quiénes quieren este 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 cobro del impuesto al 6.2 son los países los pequeños estadounidenses los AOC los países menos desarrollados los LDC el grupo africano y un grupo grande de países que se llaman los like-minded countries en que están países de 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 digamos de África de Arabia Brasil China India una serie de países que que si lo quieren y por qué primero el principal argumento es que quieren más financiamiento para la adaptación pero el segundo más importante es que quieren evitar distorsiones en el mercado ¿por qué? porque si si yo no tengo un cobro de un impuesto a las transacciones del artículo 6.2 pero si la tengo en el 6.4 que está definido en el artículo entonces los que quieran usar el mercado van a querer usar el 6.2 en un desmedio del 6.4 para quienes no ha sido aceptable hasta la fecha Unión Europea el grupo Umbrella el grupo en que están Estados Unidos Japón Nueva Zelanda una serie de países primero inaceptable porque no está escrito en el acuerdo de París no está específico y segundo porque podría implicar para algunos países que han defendido mucho esa tesis de Estados Unidos reescribir el acuerdo de París en términos de lo que está en la negociación hoy en día de los enfoques cooperativos del artículo 6.2 respecto al Shared of Proceeds hay cinco opciones esta es la tercera iteración del texto que salió el 9 de diciembre en Madrid y las opciones van desde no cobro del Shared of Proceeds hasta algunos porcentajes entre 2 y 5% crecientes al número de al volumen de certificados transados en el año y también algunas combinaciones entre un 5% a proyectos que se basan en en líneas de base y en créditos y un 5% no es cierto a aquellas unidades que se produzcan de flujos netos de otros enfoques por ejemplo se ha hablado mucho de qué pasa con los permisos de emisión del sistema de transacción de emisión a la Unión Europea cómo podría no es cierto entrar dentro del artículo 6 y además que se les cobre un fío por supuesto que la Unión Europea no quiere para nada que eso ocurra después hay una opción de monetizarlo lo que les decía antes o sea en vez de tener la dificultad de tener que vender el fondo de adaptación los certificados para monetizarlo hay una opción también de monetización sin un porcentaje claro y algo y algo que se habló mucho en Madrid y que podría haber sido una salida desde el mundo industrializado estaba abierto a una contribución voluntaria y que no se hablase de algo obligatorio pero obviamente eso para el grupo africano especialmente no era aceptable en el 6.4 a pesar de que de que está en la letra del artículo 6.4 hay todavía opciones de cómo se va a implementar este este share of proceeds desde un 5% un poco similar al 6.2 un 2% un 5% estas cifras vienen del MDL se me olvidó plantearles que en el MDL se estaba se estaba perdona se decidió por un 2% en el cobro de los volúmenes transados anualmente y ahí ustedes ven las diferentes opciones que hay esto es una simplificación de lo que hay en los textos ustedes pueden ir a los textos que están hoy en día en discusión monetización si es en el registro si es durante la emisión hay una mezcla entre porcentaje de cargado a las unidades y un porcentaje a la monetización y ahí hay otras mezclas entre un porcentaje fijo al registro variable en la emisión etcétera etcétera quise también traerles este este concepto de overall mitigation in global emissions ¿por qué? porque está hiperconectado como decía yo al principio con un cobro a las al menos a los certificados que se produzcan dentro del artículo 6.4 esto está descrito en la letra d del artículo 6.4 y en español la traducción debe producir una mitigación global de las emisiones mundiales y esta es una propuesta que provino del grupo de los pequeños estados islas y en inglés es yo no sé cómo es la traducción en castellano pero es así como una mitigación más allá de lo posible más allá de lo establecido quizás incluso por la ciencia y qué es lo que significa básicamente en corto por ejemplo una porción de las reducciones de emisión obtenidas de mercados de carbono no puede ser utilizada ni por el vendedor el país donde se origina el certificado ni por el país comprador para los propósitos de cumplir con la NDC o cualquier otro objetivo de mitigación que se tenga entonces la práctica es como el equivalente a una cancelación para algunos obligatoria para otros podría llegar a ser solo voluntaria el posible origen de esta propuesta de los pequeños estados islas tiene que ver con que los países hoy en día nos hemos quedado muy cortos en términos de lo que requiere la ciencia para que estemos en posición de poder ser carbono neutral al 2050 y mantener esa carbono neutralidad las políticas actuales están lejos de cumplir con llegar por último a la meta de los 2 grados celsius o de los 1,5 grados celsius que pide el acuerdo de París por lo tanto estas metas no son suficientes el uso de mercado tiene que llevar a un aumento en la ambición y por el contrario el uso de mercado no debe implicar un aumento en las emisiones actuales entonces un poco en ese sentido está basada esta propuesta de tipo cancelación de reducciones voluntariamente o obligatoriamente cuando como se determine el punto es que a pesar de que está escrito en la letra del artículo 6 está súper poco claro actualmente cómo se va a llevar a cabo la aplicación podría ser llamado un impuesto adicional algo así al menos en mi entendimiento en términos de las opciones que hay son súper variadas hay un par de fotos de los textos del artículo 6.2 y 6.4 del 9 de diciembre pero estas son más o menos las opciones que hay obviamente no un cobro al al SOP en términos del 6.2 no perdona esto no es esto es OMG sorry esto es OMG un no cobro del OMG ahí está malo voy a corregir esa transparencia que no se aplique el OMG al 6.2 cancelación voluntaria y que esto se refleje en un registro de cancelación utilizar líneas de base y factores de emisión que sean conservadores que haya diferenciación entre unidades de reducción de emisiones y los flujos netos por ejemplo permisos de emisión que cuando el país que emite un certificado y lo debe cancelar o parte del volumen lo debe cancelar que se haga un ajuste correspondiente ahí Eduardo Sangüesa va a explicar mejor este concepto entonces tendría que aplicar este ajuste correspondiente el país que vende y el país que compre y así hay una serie de digamos de combinaciones de estas opciones algunas reflexiones finales a ver a mi entender la adaptación no debería depender del mercado de carbono para financiar la enorme cantidad de recursos que se requieren para los países más vulnerables incluido Chile puede ser una fuente y lo va a seguir siendo pero no debería ser la fuente y a mi me dio la sensación de que cuando estábamos en Madrid hubo un foco muy muy grande muy grande y un poco lo planteó Paulina en su presentación que bueno que pusiste ese tema Paulina hubo mucho foco en términos de los recursos Brasil África los pequeños Estados Islas el grupo árabe como que un poco dirigieron la discusión mucho al financiamiento insuficiente sobre todo financiamiento para adaptación por lo tanto mi mi reflexión es que es que adaptación tiene que tener un financiamiento sostenido suficiente y creciente en el tiempo y eso hasta la fecha no ha ocurrido y es muy difícil que ocurra solamente a través de los mercados y ustedes vieron en la gráfica la gran variabilidad que tienen los precios y la dificultad que ha tenido el fondo de adaptación para monetizar esos certificados y mi entendimiento por consultas que hice un poquito previos a esta presentación a la propia convención de cambio climático es que no se han monetizado certificados desde hace mucho tiempo atrás entonces hay una tremenda dificultad en ese mecanismo por lo tanto no deberían ser dependientes del mercado deberían ser suficientes crecientes financiamientos para la adaptación mi opinión es que no deberíamos grabar con un share of proceeds a los ITMOS pienso que eso podría afectar un mercado que ni siquiera está en ciernes no tenemos las reglas debemos definir las reglas ojalá el próximo año y ahí la presidencia de la COP y el equipo va a estar trabajando para que eso sí ocurra esta vez y el cobro de un OMG ¿no es cierto? un Overall Mitigation in Global Emissions que coloquialmente perdón tengo que decirlo se le llama Oh My God Emissions es positivo y puede no ser positivo a la vez es positivo podría ser positivo en el sentido que efectivamente las compensaciones de emisión podrían llevar a reducciones netas por un lado pero no podría ser tan positivo en el sentido estricto del mercado probablemente esto podría restringir de alguna manera que se forme un mercado global de emisiones y que los países estén en condiciones de poder transferir poder comprar poder vender y poder reducir la carga que significa reducir emisiones de manera individual y hacerlo de forma colectiva yo creo que sería interesante quizás como van a quedar las presentaciones probablemente dar este link del que habló Cristian sobre el estudio que hizo IETA o que está haciendo IETA que es una modelación que siempre está actualizándose sobre el poder que tiene el artículo 6 cuando los países cooperan entre ellos en términos de reducir emisiones en términos de reducir los costos versus si lo hicieron de manera individual así que sin más muchas gracias Raúl y ahí dejo mi presentación abierta a preguntas Muchísimas gracias Juan Pedro por esta excelente y motivadora presentación que ya está generando preguntas en el público que la podemos ver entonces mira en tu correo en tu chat y quiero dejarlos con ustedes a la señora Carolina Urbeneta adelante Carolina hay que conectar tu micrófono ahí sí ahí sí ¿ven mi presentación? sí la vemos perfecto bueno primero muchas gracias a Raúl cierto y la UDD y la ILA me aparecen como unas rayas en la presentación no sé por qué pero como en la pantalla no sé si ustedes también la ven pero se entiende lo que está mostrando ya no tengo idea bueno lo que yo les voy a contar hoy día y gracias a todos los panelistas anteriores porque ya nos dan un buen contexto vamos a venirnos un poco a Chile con Juan Pedro estuvimos en Madrid con todos los que están acá estuvimos participando con los panelistas en la negociación que fue difícil que como dice Cristian probablemente la prensa no entendió como que era lo que pasaba en realidad respecto a esta negociación pero yo no me voy a extender a hablar de eso sino que me voy a ir directo a ¿sigues viendo la presentación? no, ahora te vemos a ti ahora te estamos viendo a ti y ahora sí ahora estamos viendo la presentación no, pero la estás mostrando tú Juan Pablo la muestro yo porque tiene algunos cambios bueno, si no, no importa Juan Pablo porque no puedo compartirla ahí estoy ahora sí puedo dame un segundo aquí estoy ahí la ven ¿cierto? sí, ahora la vemos perfecto bien, entonces vamos a ver como les decía ¿cierto? primero vamos a volver a Chile un poco para contarles cuál es la posición de Chile y en qué estamos no la posición de la negociación sino que respecto a el escenario institucional que tenemos y la política de Estado que viene trabajando Chile desde hace muchos años ¿cierto? en Chile cómo enfrentar el cambio climático se ha hecho con una política de Estado que ha sido una política de continuidad los distintos gobiernos han ido tomando lo que se tenía en los gobiernos anteriores mejorándolo dándole más fuerza ¿cierto? y más quizás ímpetu en algunos temas pero siempre hemos continuado ¿cierto? cómo tiene Chile esta política para enfrentar el cambio climático y esto se ve reforzado y se ve instaurado ¿cierto? en el proyecto del marco de cambio climático que ingresamos al Congreso enero de este año y que se está tramitando con suma urgencia desde el Ejecutivo en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado ¿la? este proyecto que esté con suma urgencia significa que todas las semanas tenemos reunión y de hecho esperamos que mañana se vote idealmente la idea de legislar que es una muy buena noticia para que podamos ya empezar a ver las indicaciones al proyecto y las mejoras que se le puedan hacer en el Congreso Carolina perdón por interrumpir nos están pidiendo que pongas la presentación en formato presentación porque se ve como ahí sí exacto muchas gracias buenísimo mucho mejor entonces este proyecto lo que establece que es súper importante ¿cierto? establece la meta de mitigación para el país que es ser carbono neutrales al 2050 eso es un gran esfuerzo para el país y lo vamos a ver a continuación y establece metas indicadores tener la obligación de tener metas indicadores claros en adaptación poniendo un especial énfasis en agua establece varias cosas además yo no me voy a detallar en el proyecto cierto de ley pero sí respecto a lo que estamos hablando cierto a mercado y un poco a lo que yo estaba invitada con Vexpar establece la obligación de tener una estrategia climática de largo plazo al año 2050 que claramente tiene que tener esta meta cierto de la carbono neutralidad que es lo que nos pide la ciencia y que de aprobarse la ley Chile sería el primer país de América Latina y el Caribe de tenerlo en una ley ya que es como lo tienen los países desarrollados en el fondo establece la NDC la reconoce como un instrumento de mediano plazo que tiene nuestras metas al 2030 y lo vamos a ver a continuación establece la facultad del Ministerio de Medio Ambiente de tener normas de emisión y un sistema de compensaciones y establece además que el Ministerio de Medio Ambiente podrá autorizar el uso cierto o la el desarrollo cierto de certificados de reducción de emisiones referido al artículo 6 ya y eso en el fondo es lo que estamos hablando hoy ahora específicamente cierto y respecto a lo que tiene y lo que tenemos en Chile que lo tocaba Cristian en su presentación cierto en el el capítulo 4 cierto del contenido del proyecto la ley establece como les decía que el Ministerio de Medio Ambiente tiene la facultad de hacer normas de emisiones de gases de efecto invernadero y de entregar certificados de reducción de emisiones ¿cuáles son los objetivos de esto? es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tener flexibilidad en el cumplimiento cierto de estos compromisos y tener proyectos de mitigación que sean costo efectivos este no es el único instrumento que te permite cumplir cierto con la reducción de emisiones pero es un instrumento más que te permite lograr las metas sectoriales que van a ser definidas en otro instrumento que define la ley que es la estrategia climática de largo plazo en Chile tenemos además porque esto es un proyecto de ley cierto pero tenemos ya la ley cierto a la que se refería Cristian que es la modificación a la reforma tributaria donde se le hizo una modificación al impuesto verde donde se establece la posibilidad de tener compensación ¿ya? esto ¿qué es lo que busca cierto? y el impuesto verde que tiene un valor de 5 dólares la tonelada de CO2 busca que las empresas con este instrumento que ya tenemos en Chile que luego puede transitar cierto y mejorarse considerando normas de emisiones cuando tengamos la ley marco de cambio climático lo que busca este instrumento cierto con las compensaciones es que los ingresos que se podrían tener respecto al pago de ese impuesto se vayan a proyectos que efectivamente reducen emisiones porque ahora antes de tener esta posibilidad de tener compensaciones los ingresos que se tenían por ese impuesto que desde el punto de vista medioambiental lo que queremos es que sea cero cierto porque queremos que ojalá no hayan emisiones pero de haber esos ingresos esos ingresos se van al tesoro público y por lo tanto se invierten en distintas cosas al tener la posibilidad de hacer compensaciones nosotros lo que buscamos y tenemos que elaborar un reglamento para eso es que el dinero que está asociado a esas emisiones se vaya a proyectos que efectivamente son de acción climática entonces en Chile y vamos a ir ahora al contexto un poquito más internacional y a cómo esto se enmarca ¿qué es lo que tenemos? tenemos normas de emisión en el proyecto del marco climático tenemos un impuesto verde y ambos se pueden hacer con compensaciones que son los instrumentos a nivel nacional y pongo nacional con mayúsculas cierto porque esto es solo para el territorio nacional que buscan apoyar el cumplimiento de las metas ahora ¿de qué metas estamos hablando? ¿y por qué estamos hablando de esto? ¿cierto? tenemos que la carbono neutralidad es una meta en el proyecto del marco de cambio climático y tenemos que Chile presentó su contribución determinada a nivel nacional que es nuestro compromiso cierto con la comunidad internacional de reducción de emisiones para cumplir con el acuerdo de París este compromiso tiene varios componentes pero hoy día vamos a hablar exclusivamente del de mitigación que compromete que al año 2030 vamos a tener una reducción de emisiones para llegar a 95 millones de toneladas de CO2 vamos a tener un presupuesto de carbono que corresponde al área bajo la curva de 1.100 millones de toneladas de CO2 y vamos a tener un pic de emisiones a más tardar al año 2025 ¿por qué hablamos en estos términos y por qué hablamos por ejemplo de emisiones acumuladas? es porque la ciencia nos ha demostrado que no solo es importante dónde vamos a llegar sino que cómo llegamos ahí porque el cómo llegamos ahí corresponde a esas emisiones acumuladas yo podría mantener mis emisiones y bajar en los últimos tres años por ejemplo ahí el área bajo la curva las emisiones acumuladas son mucho más y la ciencia nos ha demostrado que el aumento en la temperatura y por lo tanto la causa del cambio climático tiene que ver con esas emisiones acumuladas ¿por qué? porque los gases de efecto invernadero duran cientos de años en la atmósfera por lo tanto lo que pasa un año no necesariamente hace que cambien las cosas sino que cómo van pasando las cosas es lo que realmente afecta entonces bien ¿qué es lo que tenemos? nosotros tenemos un inventario de emisiones ¿cierto? que como bien decía y mostraba creo que Cristian ¿cierto? tenemos actualizado hasta el año 2016 este año vamos a presentar la actualización hasta el año 2018 al año 2016 Chile emitía 112 millones de toneladas de carbono lo que hicimos el año pasado ¿cierto? para comprometer nuestra NS y la carbono neutralidad fue que se proyecta un escenario de referencia ¿cierto? que es este que va en rojo que llegaría si proyectamos las cosas como las hacemos ahora a 135 millones de toneladas de CO2 y se proyecta un escenario cuando uno va a la baja ¿cierto? en las emisiones de gases de efecto invernadero para llegar a 65 millones de toneladas de CO2 para hacer esta disminución yo tengo que tener muchas medidas de mitigación ¿cierto? ¿cuáles son esas medidas de mitigación? en la industria sostenible y vamos a ver algunos detalles después el hidrógeno la electromovilidad la sustentabilidad en la edificación el retiro de centrales la eficiencia energética etcétera y ahora bien esta es la meta ¿cierto? que corresponde al 2050 pero tenemos que nuestra NDC que es lo que comprometimos ¿cierto? como esta meta intermedia al 2030 y que Chile ya presentó Chile es el primer país de América Latina de nuevo que presenta esto ¿cierto? y faltan muchos países y ahí como presidencia de la COP ¿cierto? nosotros hemos hecho un llamado a que los países la sigan presentando con ambición Chile compromete bajar sus emisiones a 95 millones de toneladas de CO2 en este camino ¿cierto? a llegar a los 65 millones de toneladas de CO2 compromete tener un máximo de emisiones a más tardar el 2025 y un presupuesto de carbono que es esta área bajo la curva de 1.100 millones de toneladas de CO2 ahora ¿por qué esto tiene que ver con lo que estamos conversando? ¿cierto? ¿por qué esto tiene que ver con el artículo 6? bueno porque uno puede estimar ¿cierto? cuánto cuestan hacer estas medidas de mitigación para llegar a la carbono neutralidad esta información que yo les estoy presentando está en el capítulo de transparencia de la NDC que es pública está en la página de las Naciones Unidas ¿cierto? de la Convención Marcos frente al Cambio Climático y en la página del Ministerio de Medio Ambiente y aquí podemos ver cuánto le costaría a Chile esto es una evaluación económica pura sin ver efectivamente quién tiene que hacer esto si es público o privado etcétera sino que netamente cuando uno evalúa los proyectos ¿cuánto le costaría a Chile hacer las acciones de mitigación para hacer esta reducción al 2050 llegar a 65 millones de toneladas de CO2 que se emiten? este es un gráfico que muestra en el eje Y cuánto es el costo de atimiento de la última tonelada de CO2 por cada una de estas medidas cuando hablamos de medidas ¿de qué estamos hablando? por ejemplo del cambio modal de transporte de tener taxis 100% eléctricos de la electrificación motriz de la industria de la calefacción eléctrica residencial de sistemas solares térmicos de vehículos comerciales que sean eléctricos del transporte de cargas que cambie su uso de combustible de viviendas que sean sostenibles esos son el tipo de proyectos que estamos hablando proyectos que sean forestales también que son muy importantes y que nos lo estamos mostrando acá que son los mismos proyectos que mostraba Cristian varios, no todos que también podrían entrar en los mercados de carbono ¿qué es lo interesante acá? es que nosotros tenemos instrumentos nacionales ¿cierto? que nos permiten movilizar muchos de estos instrumentos específicamente muchas de estas acciones perdón y también sabemos cuáles son los proyectos ¿cierto? las acciones que son más caras para nosotros para Chile en la situación actual ¿qué es lo que pasa en la práctica? en la práctica ¿cierto? y como veíamos nosotros con los mercados internacionales ¿cierto? y como decía la Paulina ¿cierto? al principio nosotros en un principio en el MDL podíamos participar con cualquier proyecto ¿cierto? para vender nuestras reducciones de emisiones ¿eso por qué? porque somos país anexo 2 y por lo tanto no teníamos compromiso de reducción de emisiones con el acuerdo de París esa realidad cambió y todos los países tenemos un compromiso de reducción de emisiones que es el compromiso que yo les estoy presentando ahora ¿cierto? el compromiso de la NS ese compromiso de la NS yo lo tengo que cumplir como país y en caso de que yo entre a algún mercado ¿cierto? me tengo que preocupar de que esas emisiones me las van a descontar o las tengo que descontar esas reducciones y se las tengo que pasar a otro país puede ser una parte un porcentaje eso es lo que tenemos que discutir pero tengo que preocuparme de esa doble contabilidad que antes en el escenario antes del acuerdo de París en realidad no se contabilizaba y por lo tanto a mí sí me importa como país obviamente cuánto me cuesta reducir en mi país para saber qué es lo que yo efectivamente quiero llevar a un mercado internacional que puede existir con el artículo 6 entonces ¿qué es lo que tenemos en la NDC de Chile? ¿cierto? en la NDC del año 2015 teníamos que Chile no descartaba participar en mercados internacionales de transacción en la NDC de este año ¿cierto? la NDC actualizada de Chile tenemos que Chile reconoce el artículo 6 del acuerdo de París como un mecanismo ¿cierto? para implementar acciones de mitigación de manera costo efectiva adelantar la implementación de nuevas tecnologías porque sabemos que esas nuevas tecnologías son caras ¿cierto? y que necesitan de un apoyo para poder instaurarse implementarse y idealmente adelantarse si yo logro apoyar la implementación de esas nuevas tecnologías para que puedan instaurarse en Chile ¿de qué estamos hablando? por ejemplo por ejemplo de proyectos de hidrógeno el hidrógeno ahora no existe ¿cierto? fuertemente en Chile estamos trabajando en una estrategia pero es caro ¿por qué? porque es una tecnología nueva tenemos que implementarla tenemos que desarrollar muchas cosas en esos sentidos ¿cierto? va a ser ¿cierto? muy adecuado ¿cierto? y puede ser una gran una gran ayuda tener ¿cierto? estos mecanismos que nos permitan adelantar esas tecnologías en Chile y obviamente promover la participación del sector privado que estamos totalmente de acuerdo es clave para lograr el aumento de ambición en ese sentido comprometimos una conformación como decía la Paulina ¿cierto? una mesa público-privada para determinar la política específica del uso de mercado estas mesas van a ser primero y probablemente vamos a empezarlas a trabajar durante este segundo semestre de este año en el contexto de estos mercados nacionales que tenemos que hacer por los sistemas de compensaciones y vamos a seguir trabajando ¿cierto? en este contexto internacional dependiendo de cómo avancen las cosas ¿cierto? acá tenemos a un grupo selecto de los que están participando activamente en las negociaciones ¿cierto? para que podamos ver cómo van avanzando y cómo Chile va a poder participar de este artículo 6 cuando las reglas ¿cierto? estén claras y entonces ya para terminar ¿cierto? de cuál es la visión que tenemos respecto al artículo 6 que es lo que un poco también comentó Juan Pedro ¿cierto? y que lo hemos trabajado juntos tenemos un grupo ¿cierto? del sector público en el que trabajamos de estos temas es que el artículo 6 ¿cierto? de los instrumentos de mercado son instrumentos de fomento para ir más allá y poder adelantar la implementación de acciones son instrumentos que tenemos que preocuparnos y deben velar por la integridad ambiental y evitar la doble contabilidad por eso les decía que es tan importante saber de qué estamos hablando ¿cierto? debemos asegurar la trazabilidad de las reducciones por lo tanto nosotros como sector público ¿cierto? y la comunidad internacional también tenemos que preocuparnos de tener un sistema de monitoreo reporte y verificación que sea robusto y consideramos que el foco debe estar para Chile en priorizar las mejores técnicas disponibles en lograr reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que sean costo efectivas en otorgar flexibilidad para reducir emisiones en la fuente o a través de otras posibilidades ¿cierto? para la reducción en promover proyectos y soluciones que estén basados en la naturaleza esto es fundamental ¿cierto? que nos preocupemos de las soluciones basadas en la naturaleza para lograr enfrentar el cambio climático y obviamente que nos permita transitar hacia un desarrollo inclusivo sustentable y resiliente así que ese es un poco el escenario institucional en el que estamos situados ahora en Chile que les quería compartir y espero no haberme pasado los 15 minutos que tenía establecido muchísimas gracias Carolina muy buena excelente presentación muy didáctica además nos deja muy motivados y como puedes empezar a mirar hay una lluvia de preguntas ya que se están acumulando ahí así que muy bien tengo muchas gracias Carolina tengo el agrado de dejarlos a ustedes con el señor Eduardo Sangüesa 15 minutos Eduardo adelante por favor muchas gracias muchas gracias por la invitación voy a tratar de compartir la pantalla ¿se ve algo? ¿no se ve nada? todavía no ¿qué me pasó aquí? abajo donde dice share screen share screen sí yo tengo mi presentación puesta pero cuando puse share screen salió cualquier cosa tal vez Juan Pablo puede ayudarnos ahí está ahí apareció ahí está ahí apareció Eduardo está muy bien y ahora ponla como presentación por favor ¿perdón? ahí abriete ahí excelente ahí está perfecto muy bien adelante por favor 15 minutos perfecto gracias bien lo que tengo aquí no es realmente una presentación es una ayuda memoria para que yo vaya pudiendo desarrollar las ideas que le quería presentar va a quedar indudablemente en disposición para que ustedes la suban al sitio web posteriormente muchas de las cosas que yo tenía planteado planteada hoy día están ya han sido puestas así que voy a ir muy rápidamente además para costarme a los tiempos tengo problemas aquí con con el manejo de de mi presentación nosotros estamos viendo bien ya pero no las puedo no la puedo hacer avanzar ya ahí avanzó ahí avanzó bueno lo que yo quería plantear aquí fundamentalmente en el inicio de mi presentación era recordar algunos principios que me considero que sustentan no la puedo hacer avanzar bueno de todas maneras el tema es el siguiente hay algunos principios en que está basado todo este mecanismo de mercado y uno es el principio de que permitiendo que un universo regulado para obtener un resultado que trata de eliminar una externalidad asociada a un desempeño económico de ciertos actores permitiéndole la transacción de unidades de responsabilidades asignadas o tenidas ellos a través de subasta va a permitir que el cumplimiento total de esfuerzo sea al mínimo costo y además elimine algunas distorsiones de mercado que podría producirse por la asignación de responsabilidades inicialmente propuestas por la autoridad y indudablemente de que el planteamiento que tiene el comprador de estas consummajuridades es de que de alguna manera se está pasando responsabilidades que él tendría que hacer al vendedor que debería asumir esa responsabilidad en nombre de él bueno ¿por qué se mueve este asunto? ¿me la estamos viendo? Eduardo Juan Pablo Juan Pablo de la universidad te está comprendiendo la pantalla así que si le puede decir a él que va a ser las estos mecanismos bueno han sido tremendamente efectivos para encontrar buenos resultados en labores de regulación de externalidad y Chile no ha estado exento de su esfuerzo yo le planteo en esta en esta slide una referencia donde ustedes pueden encontrar la historia que en Chile hemos tenido de uso de estos mecanismos de mercado en el pasado e incluso nos gusta mucho siendo pionero en el mundo de desarrollo en la implementación de este tipo de mercado la próxima por favor pero la gran popularidad de todos estos mecanismos de mercado hasta la fecha se ha desarrollado a partir de su uso para el control de emisiones de gas efecto en penadero y el precursor en el uso de estos propósitos indudablemente fue el mecanismo de mercado establecido en el artículo 17 del protocolo de Kioto y su mecanismo de desarrollo limpio asociado la próxima el acuerdo el artículo 6 del acuerdo de París elabora sobre el importante papel que tuvo este mecanismo de mercado y su mecanismo de desarrollo limpio y digo elabora porque las características de la invitación que extendió el acuerdo de París a sus adentos notificantes son causa hasta hoy para que el libro de regla tenga problema para él la implementación de este artículo 6 tenga problema próxima por favor el artículo 6.2 ya ha sido referido permite que en el marco de asociaciones colaborativas para implementar las obligaciones que los países tienen en el marco del acuerdo de París puedan compartir los esfuerzos de mitigación conjunto por todos los asociados para ayudarse en el cumplimiento de la obligación próximo por favor y establece indudablemente por como José me comentó estos tipos de mecanismos que para cuidar de que el objetivo buscado no se pierda en el mundo de que se evite doble contabilidad por favor y para ello el artículo 6 está acompañado por una decisión en la decisión 1CP21 del acuerdo de París en que explica la forma en que este cuidado de la doble contabilidad se debería adoptar e introduce el concepto de realizar un ajuste correspondiente y este ajuste correspondiente significa en cualquier caso de que la parte donde se realiza físicamente las acciones conjuntas de mitigación deberán incrementar sus esfuerzos de mitigación originalmente comprometidos con el acuerdo de París en una magnitud igual a la cantidad de emisiones que haya acordado a las otras partes es la única manera entonces de que se produzca un balance en términos de evitar en el uso de este mecanismo el que adquiere o recibe en el marco de esta cooperación una cantidad de reducciones de emisiones para su uso va a tener que ser compensado por un esfuerzo mayor en la parte que genera en el país que se genera esta reducción de emisiones para así que se produzca un balance neto y que no se distorsione el propósito que es de que estamos colaborando sin y tratar de interferir en el resultado del esfuerzo conjunto próximo por favor entonces bueno la próxima porque estoy repitiendo lo mismo con eso estamos logrando que el ajuste correspondiente cuide de este balance en las emisiones pero tiene un significado mucho más importante además porque si un país que cede a otro una cantidad de emisiones para que él las pueda usar para demostrar el cumplimiento de su compromiso él se responsabiliza en plenitud empieza transacción y por lo tanto aumenta el esfuerzo en esa misma cantidad de alguna manera a través de ese acto le está dando un valor a esas emisiones en la métrica en que se utilice para realizar este ajuste correspondiente la próxima en la práctica lo que se está haciendo cuando uno transfiere unidades en el marco de 6.2 está originando unidades que pueden ser transadas en un mercado los así llamados ritmos la próxima pero como adicionalmente el que recibe ese ritmo puede usarla para ayudarse en el cumplimiento de su compromiso también podría usarla a totalidad podría vender excedentes a otros actores del mercado que necesitaran estos ritmos y de esa manera si le sumamos de que existe la posibilidad a través del barro José del artículo 6 de que actores privados pueden también participar en estas generaciones conjuntas de la misma manera se crea un mercado que puede ser tremendamente importante para organizar recursos bajo estas consideraciones que ellos estamos planteando próximo por favor todo estaba bien hasta aquí pero sin embargo hay un problema que surge de que las flexibilidades que contiene la invitación que hizo el acuerdo de París para que los países anunciaran contribuciones y que ha hecho de que ellas tengan las características más amplias y un abanico de formaciones posible y muchas de ellas lamentablemente en términos del problema que nos interesa el artículo 6 han sido denunciados en una modalidad que nos ajusta al requerimiento para la aplicación de un modelo de mercado próxima en el lenguaje apropiado para el uso de estos instrumentos de mercado o efectos de gas efecto envenadero el control de gas efecto envenadero los países deberían haber y Carolina lo planteó muy bien en su presentación ellas deberían haber comprometido un nivel de esfuerzo para estos años que se han comprometido contribuir de alguna manera con el acuerdo de París en una modalidad de presupuestos de emisión en el marco en el cual se comprometerían a realizar su desempeño colombiano próxima por favor son unidades de estos presupuestos las que se deberían intercambiar como ocurre en cualquier modelo de mercado que existe en el mundo actualmente los adquirientes de esta unidad lo hacen porque a la hora de tener que demostrar sus compromisos comprometidos podrán argumentar que si bien los números indican que sobrepasaron el presupuesto de emisiones comprometidos para el periodo ellos están en cumplimiento porque poseen una cantidad de unidades que certifican que hay partes de los que emitieron sus unidades que se han comprometido a realizar esa realidad por ellos eso es en esencia lo que está planteado en el tema próximo por favor el problema que se enfrenta y me voy a concentrar solamente en eso porque hay otros y ya Paulina incluso también lo anunció el abanico de forma en que se han pronunciado las NDC que hablan algunos también de otras métricas de compromiso que no son en concentraciones de CO2 en la mayoría de los casos las partes no han anunciado su compromiso de mitigación como un presupuesto de emisiones sino como una meta de emisión de alcanzar para el año de término el periodo cumplido en su índice ¿cómo proceder al ajuste correspondiente a un presupuesto de emisiones no explícito? ¿ya? ese es el gran problema que se está enfrentando cuando uno quiere hacer los ajustes correspondientes próxima por favor indudablemente la solución más simple para superar esta situación es que todos los países fueran obligados a explicitar su presupuesto de emisión los países industrializados han dicho que no tienen ningún problema para hacerlo pero la mayoría de los países han desarrollado que las dependencias de su economía de lo que sucede en los escenarios internacionales le hacen imposible realizar esa transformación próximo por favor pero también por otro lado se opone que el ajuste correspondiente de todas las transacciones de INMO durante un periodo que ellos las han hecho se haga sobre la cifra comprometida para el año de término de él porque no es representativo de de ese de esa existencia de un cierto presupuesto aunque no sea explícito en la búsqueda de soluciones de este problema se han planteado la posibilidad de que se usen para resolver este tema un ajuste correspondiente utilizando el promedio de los mismos transferidos en el periodo próximo y así fue próximo por favor de que en el texto de la Corte de París el último la última interacción se plantean para resolver este problema dar la posibilidad de que aquellos países que tienen son las metas finales y no han anunciado trayectoria o presupuesto ya sea lo hagan o usen el sistema de calcular hacer el ajuste correspondiente como promedio de los mismos y donde las partes han anunciado un presupuesto bueno indudablemente que usen su presupuesto próxima por favor el problema está en que en mi opinión esta es una peligrosa solución porque esta flexibilidad puede dañar seriamente la integridad ambiental del mecanismo lo quiero poner muy muy simple que un una parte pasa a lo próximo no más no hay problema si un si alguien entrega a a otro a otra parte un ismo y esa otra parte va a usar el ismo diciendo tú me vendiste algo que representa una tonelada métrica de CO2 pero después el que lo vendió dice que va a hacer un ajuste correspondiente usando el promedio en un periodo por ejemplo de 10 años lo que está diciendo es que yo voy a respaldar que de hecho de que tú vas a producir tu esfuerzo intento en una tonelada pero yo te voy a respaldar solamente en un noveno un décimo de esa tonelada tonelada se produce una situación de que hay una descompensación en el balance en que la real reducción de emisiones que se produjo porque alguien está argumentando que voy a voy a tener un espacio mayor de emisiones de una tonelada y no va a estar respaldada por un esfuerzo correspondiente por el vendedor que lo va a estar haciendo solamente en un noveno a partir de ese hecho yo traté de hacer un cálculo poniendo un escenario donde planteaba en la primera columna de este gráfico el uso del artículo 6.2 en distintos porcentajes para ayudar al cumplimiento de los compradores que los vendedores en distintos porcentajes en esas columnas hicieran los ajustes correspondientes usando el promedio y no utilizando la opción de transformar su meta a un año en un presupuesto y uno puede lograr allí ver que el efecto puede ser en un caso extremadamente brutal yo sé para esto los valores de cuánto significa de acuerdo a los estudios que han sido publicados en marco de la convención el esfuerzo total de todos los países para el año 2030 en términos de reducciones que representan las que se habían presentado hasta antes del 2020 a la convención yo lo puedo encontrar de que el impacto puede ser incluso en el escenario peor de los que yo planteé aquí solamente de que podría haber un 20% de efecto en términos de pérdida de 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 ambición climática que ya es deficiente como se ha planteado en 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 las indicías actuales para que nos acerquemos si queda a a una meta razonable de aumento de la temperatura próxima por favor por lo tanto es necesario en mi opinión de que tengamos que mirar con muchísimo más cuidado esta situación hay que tratar de buscar formas de resolver este problema yo a manera de incentivar una conversación al respecto y ahí hay un vínculo planteado algunas formas de tratar de corregir este 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 error que hace más que se está produciendo con esta flexibilidad que se plantea en el último texto del acuerdo de parís y bueno solamente una invitación para que esto ocurra próxima por favor la conclusión respecto a esto hay que realizar un ajuste correspondiente para contribuir a evitar una doble de contabilidad puede ser un punto de origen de problemas muy 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 complejos en términos del valor del uso del mecanismo para el objetivo que se busca que es ayudar a los países a ser incluso más ambiciosos en los temas próxima por favor voy a pasar ahora mucho más rápidamente próxima por favor el mecanismo 6.4 tiene otro problema ¿ya? yo siempre he argumentado que tanto por el origen histórico de artículo 6.4 y por todo lo que dice que son en su texto y las decisiones en los 1 se pedió 21 en sus 4 37 y 28 es como puse aquí un animal muy semejante al MDL ¿ya? tanto es así que algunos lo plantean que es un MDL plus ¿ya? próximo por favor sin embargo lo que quisiera enfatizar aquí que si uno lee el texto de este 6.4 la invitación que se extiende a través del mecanismo que se establece 6.4 son fundamentalmente para actores que no están comprometidos en el cumplimiento de la INDICI del país son fundamentalmente una invitación a que actores que no están siendo regulados dentro de sus países para el cumplimiento de su INDICI puedan sumarse a la tarea y más todavía planteo de que si no es ese entendimiento se estaría degenerando discriminatoriamente respecto a todas las partes que en este ciclo hay INDICI o no tienen compromisos incondicionales o ellos no abalcan la totalidad de su economía próxima por favor hay un estudio que estaba a la altura de fines del 2016 que mostraba que todas las 163 índices que se habían presentado 49 de ellas que cubren alrededor del 12% de las emisiones globales solo habían comunicado metas condicionadas no tenían ningún compromiso incondicional y 76 partes que representan el 34% de las emisiones globales solo cubren algunos sectores de su economía y solo algunos de los bases de este cliente próximo por favor por lo tanto dejar todo ese espacio económico que no está cubierto por las INDICI sin acceso a una herramienta de mercado que induzca cambios conductuales desde hoy sería una muy mala decisión más aún a la luz de la experiencia de la ML que es un ejemplo exitoso indiscutible no solo en el logro de un emprendimiento de cientos de emprendedores sobre bases voluntarias en acciones climáticas sino también en el aceleramiento de la discusión de las tecnologías requeridas para la transición energética buscada próximo por favor sin embargo este entendimiento no está todavía resuelto hay partes que continúan insistiendo que una parte autoriza entidades públicos privadas para hacer uso del mecanismo 6.4 debe hacer un ajuste correspondiente a su índice para evitar la doble contabilidad próximo por favor evitar doble contabilidad es un imperativo a tener presente siempre cuando se usan estos mecanismos en mercado es una cosa pero hacerlo sinónimo de evitar doble contabilidad es un error en primer lugar no hay texto en el acuerdo de parís referido al artículo 6 que extiende esta modalidad para evitar doble contabilidad en el uso de las unidades que se transfieren en el marco del artículo 6.2 al caso de las unidades que se transfieren en el marco del artículo 6.4 próximo por favor en segundo lugar en los casos de partes con la índice sin compromisos incondicionales o que cubren solo sectores de su economía o algunos gases de efecto enverdadero transferencias de estas unidades que ahora le llaman A6.4 ER en vez de CER que tienen su origen en proyectos en esos sectores de su economía no ponen en riesgo doble contabilidad porque esas partes no las pueden usar para propósito de cumplimiento de sus índices próximo en tercer lugar porque imponerse este criterio en acuerdo con lo que implica realizar un ajuste correspondiente significaría obligar a las partes que autorizan a actores públicos privados a participar en este mecanismo a incorporar esos sectores audaces a su índice para así poder proceder a realizar el ajuste porque si no no lo pueden hacer pero eso significaría que esa parte debería coartar la libertad que entendieron tenían para definir la indicia del acuerdo de París que sus circunstancias nacionales le permitirían reescribir el acuerdo de París es algo que hay que tratar de evitar totalmente próxima uno podría decir que entonces nos deberíamos olvidar del tema de la doble contabilidad porque no existe la posibilidad que ocurra como hemos visto en los casos genéricos con el Estado y porque al intentar imponer la realización de un ajuste correspondiente puede tener esto grave implicancia en la diplomacia multilateral al reescribir un acuerdo internacional pero la vida es siempre más complicada de lo que uno quisiera hay partes que es importante que argumentan que si bien ellos tienen a indicir que comprenden todos los sectores de su economía y nosotros estamos en ese caso eso no significa que todas las actividades posibles de realizar en estos sectores están comprendidas en su índice próxima por favor argumenta que el logro de su índice involucrará a muchos actores de su economía pero no a todos y a sus liberados de responsabilidades regulatorias podrían necesitar sumarse a acciones climáticas reconociendo que esta argumentación es válida y que solo desaparecerá el ciclo futuro de la evolución de la ambición de las índice porque así se pide y que sean absolutamente conclusivas de todas las actividades económicas y de todo en el país eso no es la situación actual y que vemos entonces en esos casos tratar de mantener una manera de evitar doble contabilidad entre los potenciales transferencias de ISMOS y de los A6IVR pero la solución en mi opinión no es la obligación de imponer y hacer un ajuste correspondiente por las mismas razones de soberanía y las decisiones que tiene la parte en definir lo que contiene el sueño próximo próximo por favor estos temas que he presentado todavía no han recibido la atención adecuada en estas largas conversaciones y menos se han propuesto soluciones interiales a ellas nuevamente en muy sentido para iniciar una conversación al respecto he propuesto un par de modalidades para evitar una doble contabilidad en estos casos próximo como he tratado de ilustrar también en este caso del mecanismo artículo 64 hay una teoría pendiente de la que se debe prestar mayor decisión si desea dar una respuesta integral al tema y no improvisar soluciones sin medir su realidad muchas gracias por su atención muchas gracias Eduardo muy completa presentación quiero invitar al señor Julio Cordano a que nos dé la presentación suya que es la última de esta noche le pido a los panelistas que vayan mirando en el chat le hemos reenviado ya algunas de las preguntas pero otras las pueden para la parte final de nuestra Julio por favor adelante 15 minutos muchas gracias gracias Raúl gracias Paulina por la invitación voy a ver si puedo compartir no no me resulta así que Juan Pablo no sé si tú puedes poner la presentación para hacerlo más rápido muchas gracias no se puede estar molestando a Juan Pablo pidiendo la pasada de la diapositiva si puedes por favor partir por la primera bueno parto diciendo que creo que me han hecho la traje muy fácil porque todos los expositores anteriores han cubierto realmente casi todos los aspectos que de alguna forma yo iba a tocar mientras Juan Pablo por favor si puedes poner la primera diapositiva la primera Juan Pablo ahí ¿esa es julio la primera? no esa es la última o soy o es a ver quizás la siguiente Juan Pablo no no lo estoy compartiendo yo perdón estoy me había resultado pensé que no había resultado ahora sí voy ahora sí gracias por la paciencia entonces voy a pasar rápido porque creo que hay algunas cosas que ya están bastante claras el artículo 6 ¿no es cierto? del acuerdo de París que tiene tres componentes Julio perdón pero no quiero interrumpir pero no estamos viendo tu presentación en este momento cárgala de nuevo es que lo mismo que me pasó a mí como que dejaste de descargarla cárgala de nuevo y la veis al tiro perfecto vamos de nuevo con eso un momento no a mí no me resulta lamentablemente entonces volvamos a Juan Pablo entonces sugiero Julio y partamos en la página 2 muchas gracias entonces pasemos a la siguiente por favor como decía entonces los componentes del artículo 6 ya han sido grandemente explicados mucho mejor que yo probablemente hay tres componentes del artículo 6 una 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 parte del artículo 6 que son cooperaciones descentralizadas digamos que son entre partes o un grupo de partes pero no no a nivel global de toda la convención 6.4 es un poco el heredero del MDL y 6.8 enfoques de no mercado la siguiente por favor avancemos hasta el final de la lista de la hasta ahí creo entonces algunos principios y características generales esto ya se ha comentado tal vez no se ha puesto suficiente énfasis en que esto son aproximaciones voluntarias las partes no están obligadas a usar el artículo 6 también que se supone que el uso del artículo 6 debe cumplir con el requisito de hacer de permitir mayor ambición de tal forma de generar de que a través de su uso se genere una reducción de emisiones que sea totalmente digamos que la suma sea superior a la suma de las partes con esfuerzos nacionales la integridad ambiental es muy importante es decir que si yo vendo un país vende una tonelada a otro país esa tonelada efectivamente sea una tonelada en la atmósfera y no solamente en el papel esto tiene que estar en línea con el desarrollo sostenible Eduardo Sangüesa ya explicó los ajustes correspondientes pero es un elemento sumamente central para darle seriedad y credibilidad al sistema es decir si yo si Chile le vende una unidad de reducción de emisiones a un país a un tercer país Chile tiene que descontar esa unidad de su propia contabilidad y por lo tanto no puede usar esa reducción de emisiones aunque se haya producido en Chile para comprobar el cumplimiento de su BNDC lo cual es un elemento novedoso en el caso de Chile porque bajo el mecanismo de desarrollo limpio nosotros no teníamos que descontar esas unidades porque no teníamos un objetivo de reducción de emisiones contra el cual digamos reportar el cumplimiento pero eso ya cambió y por lo tanto los ajustes correspondientes deben ser implementados y eso es algo común para el artículo 6.2.4 es una interpretación que Chile sostiene por supuesto esto también es parte de las negociaciones hay algunos países que tienen visiones relativamente distintas a eso pero eso es parte de las negociaciones el país C tiene que tener una gobernanza muy activa en este tema y en el caso de Chile por ejemplo no solo basta con autorizar los proyectos que ocurran en Chile o las transacciones de unidades que se emitan desde Chile sino que además debe asegurarse de que se cumplan todas estas condiciones y que además esté en línea con su propia política climática entonces la gobernanza del país cobra una especial significación esto tiene que hacerse también con transparencia es decir y esto es una relación que hay dentro de otro artículo del acuerdo de París que es el artículo 13 que se refiere al mecanismo reforzado de transparencia que es un nivel superior digamos de reportabilidad de las reducciones de emisiones del cumplimiento de NDC y las NDC de alguna forma tienen que someterse a ese mecanismo reforzado de transparencia de tal manera de que al momento de reportar el cumplimiento de las NDC también se reporte el uso del artículo 6 y quede claro para todas partes para todo el sistema cuántas unidades se vendieron cuántas unidades se compraron y por lo tanto de esa forma darle robustez al sistema y por último un principio que viene muy antiguo el principio de adicionalidad es decir y que significa que las actividades que se producen bajo el artículo 6 deben ser adicionales a los esfuerzos de mitigación que habrían ocurrido si no existiera el artículo 6 o sea el artículo 6 tiene que traer cosas nuevas y que por ejemplo puede ser tecnologías que están recién entrando se mencionó el tema del hidrógeno que siempre es un buen ejemplo si Chile no puede por ejemplo por ahora producir hidrógeno o utilizar hidrógeno en sus sistemas productivos transporte o industrial eso sería un buen ejemplo de cómo los mecanismos de mercado podrían facilitar justamente la penetración de esas tecnologías la siguiente por favor pero digamos ese es el panorama general una descripción muy 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 gruesa de lo que es el artículo 6 pero si vemos al punto en el cual llegamos en la COP25 en Madrid realmente yo quisiera plantear que hay cuatro grandes temas que quedan pendientes en la negociación y son los siguientes el primero por favor lo siguiente el primero es el tema de la doble contabilidad como ya mencionábamos y que tiene que ver con con el uso principalmente del artículo 6.4 y que en algunos países que algunos han digamos han singularizado el caso de Brasil pero Brasil no es el único que interpreta el uso del artículo 6.4 como un uso que no debiera generar un descuento de las unidades que se traspasan a través de este mecanismo centralizado un descuento de las unidades en el país sede por decirlo así algunos dicen que eso claramente de doble contabilidad Brasil sostiene que eso no es así Brasil y otros países sostienen que eso no es así y eso es una gran discusión y probablemente es el tema más difícil de resolver en las negociaciones ya que ha realmente dividido a los países entre quienes están a favor de una interpretación y a favor de otra ambas posiciones creo que tienen mérito tienen sentido pero claro Chile por ejemplo siempre ha sostenido que debe aplicarse de doble contabilidad en todos los casos incluyendo en el 6.4 y sin embargo las dos polos digamos de esta posición están sostenidas sobre la base de convicciones muy profundas y por lo tanto es muy difícil avanzar políticamente en esa discusión el segundo elemento contencioso todavía sigue siendo lo que presentó Juan Pedro Cerle que es el tema del financiamiento para adaptación en el artículo 6.2 no voy a entrar en detalle porque él ya lo explicó muy bien pero aquí hay una también una discusión muy profunda y que tiene que ver con la interpretación que algunos países hacen de esta adición realmente este impuesto adicional que se le podría colgar a las actividades que ocurren bajo el 6.2 porque algunos países dicen que eso sería reescribir el acuerdo de París y eso simplemente cruza una línea roja que muchos países no están dispuestos a aceptar el tercer punto que está todavía en discusión es el tema del traspaso de unidades y actividades del MDL al mecanismo 6.4 ya se ha discutido muy largamente sobre esto así que no voy a entrar en detalle y por último un tema que no es parte de la discusión bajo el acuerdo de París pero sí tiene mucho que ver con el paquete final que se tiene que acordar para tener una solución políticamente aceptable para todos que es el futuro del MDL alguien por ahí ya alcancé a ver en una pregunta si podían coexistir digamos o sea si puede seguir adelante simplemente el MDL bajo el protocolo de Kyoto y coexistir con el mecanismo centralizado del 6.4 muchos países dicen que no que francamente el MDL simplemente pertenece al mundo del protocolo de Kyoto hay un segundo periodo de compromiso que se supone que fue que es el campo de acción digamos del MDL y el segundo periodo de compromiso se acaba este año por lo tanto al año siguiente ya no tendría sentido para la visión de algunos países entre los cuales la Unión Europea pero es una discusión que también está un poco amarrada también al resto de los temas que siguen siendo contenciosos en la negociación del artículo 6 la siguiente por favor entonces yo no quiero hacer una división del mundo tampoco nombrar los países que están detrás de esto pero se adivinan y más bien quisiera hacer una división un poquito menos tradicional de qué países y qué posiciones existen y solamente para graficar un poco cómo están motivadas digamos las posiciones nacionales hay países que tienen dentro de su propia frontera sistemas de transacción de emisiones como la Unión Europea China prontamente va a tener su propio sistema pero también algunas regiones de Estados Unidos en fin Suiza Corea hay varios países que tienen estos sistemas internos de transacción de emisiones y que usualmente tienen una posición mucho más basada en la implementación de sus sistemas nacionales que una simplemente interés de intercambiar unidades de reducción de emisiones con otros países de la convención sin duda hay una una fuerte presión de algunos países que son productores de combustibles fósiles que tienen una visión extremadamente reticente a avanzar en modalidades de asignación de precio a las emisiones hay países que en las negociaciones han dicho que no creen en el precio del carbono y con eso ya simplemente matan cualquier posibilidad digamos de generar un mercado global de emisiones entonces eso sirve como para apreciar digamos cuáles son las motivaciones que pueden tener esos países y por eso mismo esos países especialmente los países árabes han promovido la idea de que debiera haber otras modalidades u otras metodologías u otras métricas incluso para medir la reducción de emisiones que tienen más que ver con eficiencia energética y otro tipo de cosas que no necesariamente tienen que ver directamente con toneladas de carbono que es mucho más directo para sus intereses hay países que no son grandes emisores pero que sí pueden ser grandes generadores de proyectos entre los cuales por supuesto están los países menos desarrollados y que ven este mecanismo del artículo 6 como una posible fuente de financiamiento para sus propios planes de reducción de emisiones o planes de desarrollo sostenible hay otros países que son generalmente países desarrollados y que dependen del artículo 6 para cumplir con sus NDC un caso de este es Suiza por ejemplo Suiza en su NDC dice que del 100% de la reducción de emisiones que necesita para cumplir con su NDC interna un porcentaje lo va a lograr con reducciones en su territorio y otro porcentaje lo va a lograr con ya sea con comprando unidades de reducción de emisiones afuera o financiando proyectos que signifiquen reducciones de emisiones por lo tanto para Suiza es fundamental tener reglas claras Suiza y muchos otros países es fundamental tener reglas claras para el éxito de sus propias políticas de cambio climático yo puse aquí países con un interés particular en unidades de protocolo de Kioto es muy indirecto para decir Brasil, India y otros países que ven casi como una posición fundamental de sus negociaciones que las unidades y los proyectos del protocolo de Kioto pasen automáticamente al artículo 6.4 que como hemos visto no es aceptado por muchos países y hay una fuerte resistencia para permitir eso y hacer una división tajante en el año 2020 y lo que pasa después del 2020 deben ser otras reducciones de emisiones y las unidades del 2020 por lo tanto no podrían ser utilizadas y sin embargo hay un grupo de países muy influyentes que han sido muy activos en el MDL que quieren por supuesto ver sus unidades traspasadas al periodo post-2020 y finalmente hay países promotores del financiamiento para datos en el 100.2 el famoso Share of Proceeds del cual hablaba Juan Pedro y especialmente las islas pero también los países menos desarrollados y África que ven en esto una potencial fuente de financiamiento para sus necesidades de adaptación con todos los matices que bien presentó Juan Pedro que hacen que el tema sea particularmente complicado y quiero decir finalmente que Chile donde cae Chile Chile bueno Chile sigue presidencia de la COP y por lo tanto ha tenido que asumir un rol imparcial y eso nos permitió a nosotros tener cierta autoridad digamos moral y de imparcialidad para presentar ciertas soluciones en Madrid y avanzar al máximo posible las negociaciones pero claro ahora que estamos un poco en la transición hacia volver a hacer simplemente una parte estamos poco a poco volviendo a nuestras posiciones originales que no afectan ya la imparcialidad porque ya hicimos lo que teníamos que hacer en Madrid pero ya cuando sea la COP26 en Glasgow en más de casi 18 meses más tendremos que volver a ponernos la camiseta de Chile no más la camiseta de la presidencia y volver a presentar nuestras ideas y tratar de influir en las negociaciones así que entonces algunos temas de la posición nacional como decían los textos de Madrid representan representan una propuesta que hizo Chile pensando en que estábamos tratando de apuntar a un lugar donde podría haber un consenso donde las partes podrían converger las partes como se sabe no pudieron encontrar una solución a sus diferencias en Madrid a pesar de los infinitos esfuerzos que hicimos todos nosotros y muchas de las personas que están que están en este panel también pero la verdad es que no lo logramos y la verdad es que tampoco era totalmente responsable de nosotros porque claramente muchos el comentario que había después de Madrid era decir bueno las posiciones todavía estaban muy lejanas y había mucha distancia todavía en la comprensión común de por dónde podía ir la solución y sin embargo los textos de Madrid son considerados como un texto muy avanzado que pueden ofrecer soluciones y son realmente un recurso muy muy importante y están reconocidos oficialmente como tales algunos temas muy rápidamente sobre la posición nacional que debiéramos ir desarrollándose hacia la COP26 contabilidad robusta por supuesto nosotros necesitamos tener certezas de que lo que se contabiliza también tiene un correlato en las NDCs no double counting es decir nosotros la posición de Chile siempre ha sido que todas las unidades que se traspasan deben ser descontadas de las unidades tanto en 6.2 como 6.4 y eso es un punto muy importante de la posición nacional en principio Chile siempre ha estado en contra del traspaso de unidades pre-2020 también para el uso de para la comprobación del cumplimiento de las NDCs lo que hagamos internamente con las unidades es otro tema y por supuesto no tiene nada que ver ni interfier en eso una fuerte conexión con el mecanismo reforzado de transparencia a Chile que ha sido siempre un gran promotor un ejemplo de desarrollo de buena información de sus emisiones también le interesa que el mecanismo reforzado de transparencia se fortalezca y sea un poco la base y la malla de seguridad digamos del mecanismo del artículo 6 para efectivamente tener una contabilidad robusta yo voy aquí voy a hacer un poquito de distinción un poco con respecto al artículo 6.2 hay una visión pragmática del financiamiento de adaptación al 6.2 y qué creo decir con esto que en los textos de Madrid lo que se señala es que de alguna forma se entrega a la decisión de las partes o sea nosotros en principio tal como lo señaló Juan Pedro no vemos como algo deseable que se establezca un impuesto obligatorio a las transacciones bajo el 6.2 pero sí entendemos que puede haber partes que puedan decidirlo libremente bajo el 6.2 ya que se trata de acuerdos bilaterales que no responden necesariamente al monitoreo centralizado y de ese punto de vista lo que se desarrolló en Madrid era una salida que de alguna forma entregaba a las partes libremente la decisión de utilizar ese mecanismo o no utilizarlo la siguiente por favor entonces algunas interrogantes con respecto a lo que viene para adelante la COP26 la pregunta primera del millón es podemos tener confianza que esto se vaya a resolver en la COP26 la verdad es que no es tan claro la gran distancia que sigue existiendo en muchas posiciones en algunos de los temas que mencioné y mencionar los otros panelistas parece hace digamos por lo menos por decirlo por decirlo menos desafiante ¿no? al llegar a un acuerdo sobre todo considerando todo lo que se avanzó en Madrid y al tocar fondo en algunos temas donde las partes realmente no podían estar de acuerdo hay otros procesos que están fuera de la convención y fuera del artículo 6 que son relevantes para esta discusión como CORCIA que es el mecanismo de compensaciones de la OASI del sistema de transporte aéreo internacional de transporte aéreo internacional que también tiene un sistema similar es un sistema de compensaciones digamos no es un sistema de mercado pero sí genera ciertos estándares que han sido utilizados como referencia para posibles soluciones en el artículo 6 y bueno no voy a entrar en detalle de lo que está pasando en CORCIA pero el destino de CORCIA también puede tener un impacto importante en lo que se discute en el artículo 6 otro tema es ¿quién necesita realmente que el artículo 6 se resuelva ahora ya digamos en la COP26 y esto tiene que ver con el juego político que hay entre las partes de algunos de decir bueno si no lo decidimos ahora y postergamos la decisión sobre las reglas de implementación del artículo 6 tal vez tengo mejor posibilidad o tengo más palanca digamos para poder obtener un mejor resultado en un par de años más algunos países como puse el ejemplo de Suiza por supuesto necesitan reglas lo antes posible porque es parte de su NDC pero otros que no tienen esa condicionante a lo mejor pueden esperar un poco más ¿qué posibilidad existe de flexibilizar posiciones? bueno depende mucho por supuesto al menos en los cuatro temas que mencioné hay posiciones bastante separadas y bastante distantes y eso hace también pensar que la discusión va a ser complicada las elecciones en Estados Unidos también pueden influir efectivamente porque son un digamos el segundo mayor emisor del mundo puede tener mucho que decir con respecto a esta discusión ha estado un poco retirado por razones evidentes pero si las elecciones de Estados Unidos marcaron un cambio de dirección política podríamos ver a Estados Unidos de vuelta y tirando su peso político digamos para tratar de encontrar una solución otro tema importante a considerar para la COP26 es que la COP26 es una COP única realmente en la historia de la convención ¿y por qué lo digo? porque no solamente los mandatos que tenía la COP26 cuando cerramos Madrid ya eran mucho más amplios que los que teníamos nosotros en Madrid incluyendo temas de financiamiento temas de transparencia que hay que cerrar en la COP26 sino que además ahora por el hecho de que se postergó un año tiene que también hacerse cargo de los mandatos que estaban preparados o solicitados para los fines del 2021 entonces en el fondo hoy día la COP26 tiene que hacerse cargo de los mandatos de la COP26 y la COP27 dos COPs en una en el fondo y es un montón de trabajo es un montón de entregables por decirlo así y en ese contexto digamos el artículo 6 pierde la prominencia que tuvo en Madrid entonces solamente para terminar usando la lámina que está digamos la imagen que está en el lado derecho de la lámina y recordando que estamos hablando de clima por ahora el pronóstico es nublado pero por el momento y con alguna posibilidad de solarse al final del día muchas gracias muchísimas gracias Julio por esta excelente presentación que nos da la connotación global internacional del tema estamos con el tiempo es implacable y tenemos poco tiempo así que vamos a hacer lo siguiente le vamos a pedir a los panelistas que puedan les hemos ido mandando reenviando las preguntas pero también en el chat ustedes pueden ver les quiero pedir que recojan y reúnan e integren todas las preguntas en una gran y corta respuesta de cada uno de ustedes les quiero pedir y en esto sé que es atroz lo que estoy haciendo pero que se circuncriban a tres minutos por reloj para poder responder las numerosas preguntas que han recibido adicionalmente van a ser dos cosas por una parte quiero contarles que a todos que esto queda grabado en UDTV y ustedes van al sitio web de UDTV pueden verla con toda calma y con toda tranquilidad y ver las presentaciones etcétera y tercero adicionalmente acabo de poner en el chat el correo de Juan Pablo para que aquellos vamos a tratar de hacer una cosa bien inédita y es que aquellos que queden con preguntas realmente muy en el corazón nos las reenvíen a Juan Pablo y nosotros nos comprometemos a reenviársela a los expositores y hacer de bisagra y volver con ustedes con las respuestas de los expositores con más tiempo y con más tranquilidad dicho eso pasemos entonces a estos últimos tres minutos que siendo seis expositores es un tiempo significativo y luego yo cierro en siete segundos hay un algoritmo muy sofisticado que hemos armado y que nos dio el siguiente resultado Carolina luego Cristian luego Juan Pedro luego Julio luego Eduardo y Sierra Paulina Riquelme la coorganizadora de este seminario 180 segundos Carolina adelante por favor voy por mis 180 segundos bueno gracias a todos gracias por las presentaciones gracias por la pregunta yo en general y como tengo que ser muy concisa cierto respecto a lo que preguntaban de la coordinación el proyecto de ley marco está firmado por 15 ministerios dentro de eso está haciendo de energía economía etcétera todos los ministerios por lo tanto hay coordinación y se sabe que esto es transversal la NDC es un compromiso del estado de Chile que también lo aprueba el consejo de ministros y lo firma el presidente de la república por lo tanto si está esa coordinación en la práctica además tenemos un grupo cierto de coordinación interno desde el estado que tiene a los ministerios de energía que está Juan Pedro de hecho el ministerio de relaciones exteriores que está Julio hacienda y medio ambiente que trabajamos estos temas y vemos cómo son las propuestas cierto y las dudas también que nos están llegando de otros países para participar en estos temas y me preguntaron también bastante por el sistema de MRD y por cómo vamos a ver la transparencia la contabilidad de esto claramente es un desafío hay que acordarse que en el caso del MDL cierto existía un sistema que era el mismo del MDL nosotros ahora en Chile prácticamente lo que vamos a estar haciendo ahora es trabajar y por eso se los presenté en este sistema MRD para las compensaciones nacionales que va a ser un muy buen punto de partida cierto y que puede servir de hecho el mismo quizás con algunas consideraciones adicionales probablemente para lo que tenemos que hacer con artículo 6 ese es un poco muy en resumen lo que me habían preguntado pero eso los cambios ya están preguntando por la legislación eso se puede ver directamente y está abierto en el Senado donde se ve todo el seguimiento al proyecto del marco de cambio climático y también la última en el fondo versión de la ley de la reforma tributaria así que muchas gracias creo que tuve en mis tres minutos muchísimas gracias Carolina tremenda la capacidad de síntesis de tantos temas en tan poco tiempo pero vamos a seguir en conjunto en contacto muchísimas gracias por favor Cristian tus 180 segundos la verdad que en el caso mío yo lo encuentro bastante desagente porque vi todas las preguntas y yo creo que no sé si el tema que toqué yo es muy específico pero yo tengo la impresión de que hay preguntas que están más orientadas al resto de los panelistas pero tu oportunidad para decir tu mensaje me llamaron la atención algunas preguntas no voy a responder a todas porque hay algunas que son demasiado generales de respecto a la visión integrada de abordar el tema del cambio climático yo creo que efectivamente hay algunos ejemplos que ya todos conocemos en los países del norte no tan del norte también que tienen visiones un poco no sé si nacionalistas en fin en donde el problema del cambio climático claramente es un problema global y evidentemente el tema de la cooperación nacional es fundamental no hay países ni fronteras en el tema del cambio climático por lo tanto sí yo veo un poco desgraciadamente cierto divorcio con respecto a una visión más planetaria más encomunada con respecto a este tema y es una lástima y ojalá que tal cual como decía Julio eso cambie respecto a algunas preguntas que han salido de lo que está haciendo Chile sí yo veo en el caso de Chile hay varias iniciativas a nivel gubernamental orientados a resolver temas de MRB por ejemplo orientados a dar respuesta al tema de registro yo creo que eso por un lado es muy positivo porque revela que hay mucho interés en muchos sectores para resolver el problema y en el fondo usar esto Chile nunca va a mover la aguja en este tema nunca jamás somos 0,25 28% de las emisiones mundiales pero yo creo que esto es una tremenda oportunidad para el país para en el fondo poner la casa en orden y Chile tiene una una gran una gran tradición en eso buena reputación a pesar de todo lo que ha pasado en fin pero tiene una gran reputación de aprovechar esta oportunidad para ojalá poder recibir todos los los flujos financieros que se requieren para hacer la transformación económica acá y ser un y transformarse en un país llegar a ser un país desarrollado de una manera sustentable yo creo que un poco ese es el gran mensaje que yo paso yo creo que este tema estos temas del acuerdo de Marí los mecanismos de flexibilidad en definitiva nos dan la posibilidad para poder implementar la institucionalidad y las reglas tal de tal modo que podamos aprovechar lo más posible las oportunidades de realizar mitigación y de realizar inversiones acá que queden en el país acuérdense que los proyectos de reducción de emisiones tienen plazos de aspiración no generan créditos forever por lo tanto uno puede tener proyectos que duren 10 15 años 20 21 años los proyectos forestales quizá un poco más pero después eso queda en el país entonces yo creo que no hay que perder de vista la gran oportunidad que tenemos y esto no son puras palabrerías nosotros como el país en el fondo fue un gran usuario del mecanismo desarrollo limpio y ahí ustedes pudieron ver en mi presentación algunas cifras de empleo todo el mundo habla del hidrógeno verde proyectos de electromovilidad todas esas cosas que tienen son grandes ideas y la gran gracia que tienen estos mecanismos es que llevan las ideas de la teoría y de las buenas ideas a la práctica y como dice en un dicho por ahí no nos olvidemos que el infierno está lleno de buenas intenciones pero una de las cosas buenas que tienen estos mecanismos es que permiten aterrizar las cosas no claramente no nos van a solucionar todos los problemas pero sí son una manera yo creo que la dirección correcta y muchos países como acá lo dijeron requieren de estos mecanismos ojalá que la última foto que puso Julio el camino se vaya a despejar y salga el sol finalmente yo creo que eso es en beneficio de todo muchísimas gracias Cristian pasemos a Juan Pedro con sus 180 segundos gracias Raúl Cristian me robó los 180 segundos así que yo voy a lo mío a hacer en 30 segundos una pregunta súper específica sobre el share process bueno ya lo dijimos la propuesta nuestra es en el 6.4 como está determinado no en el 6.2 es cierto somos un país altamente vulnerable pero podríamos también ser un país que financie la adaptación de otro entonces es un costo quizás muy grande y un comentario genérico es que comentábamos con la cara urmeneta vía chat que nosotros estamos en un súper buen pie hoy en día en términos legislativos en términos de política pública respecto a cambio climático por lo tanto muchas de estas cosas se han ido se han ido sustentando en base a regulación en base a política y eso creo que es un súper buen pie para continuar ya tenemos una meta de carbono neutralidad ojalá que estampague la ley así que eso muchísimas gracias súper buen seminario muchísimas gracias a ti Juan Pedro hablamos Cristian por los 180 segundos le pido a Julio entonces con sus 180 segundos bueno por ahí había algunas preguntas sobre el éxito posible éxito de este tema en la COP26 creo que la presentación un poco traté de responder a eso yo tengo cierto escepticismo con respecto a la capacidad que vamos a tener todos como gobiernos de llegar a un acuerdo sin embargo creo que hay que empujar para ese lado y va a requerir de mucha flexibilidad probablemente también de mucha interacción a nivel político y general de negociadores pero quisiera solamente detenerme en una pregunta específica que surgió con respecto al tema de la contabilidad y decir bueno aquí ojalá que Eduardo Sanhuesa no me rete después pero haciéndolo muy simplificado la postura que tiene Brasil India y otros otros países tiene que ver con la idea de que todas las la utilización del artículo 6.4 es adicional es decir va más allá de lo que los países necesitan para cumplir con su NDC entonces si digamos que todas las actividades económicas que están bajo el esfuerzo nacional para cumplir con la NDC y se vende digamos una unidad de reducción de emisiones que va más allá de ese círculo digamos de implementación de la NDC por lo tanto no afecta el cumplimiento de la NDC y por lo tanto no tiene que ser descontado esa es un poco la lógica para decirlo en tres líneas y claro tiene sentido en teoría pero claro en la práctica es muy difícil y de hecho la respuesta que siempre se les da es decirle cómo ustedes pueden distinguir digamos entre lo que está dentro de la NDC y fuera de la NDC o sea es una discusión casi teórica pero algunos que sostienen que esto es tal cual es así y por eso mismo dicen que no es necesario descontarlo de su propia contabilidad en fin quiero también tomarme mi propia imagen del final y decir que ojalá que haya mucho sol al final en la COP26 a pesar de que no olvidemos que va a ser diciembre en Glasgow así que mucho sol no va a haber en ningún caso pero al menos sol teóricamente deberá haber eso gracias muchísimas gracias Julio esperemos que haya que haya sol Eduardo 180 segundos muy estrictos muy estricto mira voy a insistir retomar la intervención de Julio sobre un tema crucial que tiene que ver con evitar doble contabilidad indudablemente que ese es un principio básico de la posición de Chile hay que evitar doble contabilidad pero como yo traté de exponer en mi presentación hay casos en que eso es muy simple porque no hay doble contabilidad cuando uno realiza algunas acciones a través del 6.4 en sectores que no están comprometidos en la INVC porque los resultados de ellos no pueden ser utilizados para demostrar el cumplimiento de la INVC porque al final del día están en nuestras secciones en el inventario para decirlo en simple el tema es cuando como en el caso de Brasil donde ellos tienen un compromiso de cosas más una INVC que cobre todos los INVC ellos argumentan con esta idea que está planteando que puso Julio diciendo bueno pero como yo puse no todos los actores de mi economía van a estar involucrados en mi INVC yo he conversado mucho con ellos a este respecto y el origen de esto tiene que ver con que la política de Brasil es de que ellos no van a usar el 6.2 para nada esa es su posición no quieren usar el 6.2 y por lo tanto como les digo les salió muy bien el MDL quieren seguir en esa idea el tema es el siguiente como dice Julio bueno como tú demuestras dijéramos de que las actividades 6.4 no te contaminan tu cumplimiento de tu INVC ellos han planteado de que lo que ellos van a hacer es que van a hacer un MRV específico de su INVC que les va a permitir separar ya la realización del éxito del cumplimiento de su INVC de las actividades que ellos van a desarrollar a través del 6.4 y que así se puede hacer y en principio se puede hacer mi observación a ello es de que ese MAMBIN que ellos tienen lo que se quieren usar de todas maneras lo tienen que poner a consideración del escrutinio del acuerdo de París si quieren usarlo tienen que tener la autorización y el convencimiento que le dé la confianza a todos los actores del acuerdo de París de que lo están haciendo correctamente hay otras maneras también de hacer lo que yo propuesto en uno de mis trabajos pero lo que yo quisiera plantear es que ellos dicen no es que que nosotros no 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 nos preocupe la doble contaminidad el problema está que ese no es un tema porque nosotros lo tenemos resuelto de esta manera yo lo que le he insistido bueno sean claros en su lenguaje y digan eso de que ellos van a preocuparse de la doble contabilidad y que hasta la mitad esa doble contabilidad van a usar este mecanismo pero son duros ¿ya? porque de repente muchas de estas cosas las cosas no se dicen lamentablemente en las negociaciones internacionales hay dobles lenguajes permanentes te guardas tú cosas para alcanzarlas en otros momentos que hace que las negociaciones internacionales sean tremendamente complejas de todas maneras muy agradecido por el espacio felicitaciones por la iniciativa de organizar esta conversación yo creo que por lo que yo he visto en el chat la gente ha quedado muy entusiasmada y ojalá tengan iniciativas similares en el futuro muchas gracias muchas gracias a ti Eduardo y las vamos a tener sin duda Paulina tus palabras de cierre palabras de cierre solamente porque no quiero extender muchas gracias a todos los panelistas yo me quedo con la satisfacción de haber discutido sobre este artículo 6 que me parece tan relevante traer al nivel nacional la relevancia de las negociaciones internacionales sobre el artículo 6 no es algo abstracto sino que es algo muy concreto que mediante la utilización de mecanismos de colaboración podamos financiar medidas para la descarbonización así que muchas gracias a todos y todas así es que esperamos vernos en una próxima oportunidad para seguir este tema gracias muchísimas gracias a ti Paulina por tus palabras por tu presentación y por haber organizado con ILO este interesante seminario hemos tenido una noche con panelistas de lujo ustedes nos han compartido sus conocimientos reflexiones propuestas con mucha generosidad y con mucha propiedad muchas gracias y gracias a cada uno de los presentes por estar con nosotros esta noche valoramos mucho la presencia de cada uno de ustedes quisiera compartir que ya estamos en nuestra décimo primera versión del Magister en Derecho Ambiental hay 10 generaciones de egresados en el sector público privado sociedad civil academia en Chile y en el extranjero la semana pasada tuvimos un seminario tremendo sobre inteligencia artificial un ciclo de 8 semanas de reflexiones sobre desafíos ambientales del siglo XXI y comenzó más clases este mes online primera vez la Universidad del Desarrollo está llevando a cabo numerosas actividades abiertas a público visiten nuestro sitio web y estén atentos a nuestras actividades en redes sociales que tengan una muy buena noche y mantengamos contacto muchas gracias a todos buenas noches